hola 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 son las dos personas me di cuenta que el otro día no me cogí nunca knuckles así que hay que solucionar el error lo que sí que hemos creado un lobby ahora con ocho personas así que quien pueda hablar que hable y quien no que calle para siempre vamos a hacer tartarus voy a vamos a hacer un bloque de tartarus simplemente es para redondear el del modo difícil no sé la configuración de equipos cómo será tenemos un poco de todo al final no tenemos personas repetidos no al final se han cambiado vale teníamos personas repetidos pero se han cambiado no tenemos un text doble tenemos dos tales pero por lo demás nos hemos librado de personajes repetidos perfecto y voy a crear no sé qué os aparece cuando uniros a los equipos pero yo le doy y los equipos resultarán los que sean después de pasarnos esto de tartarus crearemos un modo batalla para mostrarlo también y ya está una así tres me toca a mí con gabriel power y misterius el otro equipo imagino que serán los otros cuatro en el equipo en el segundo equipo vale pues vamos para allá hay soy débil al hielo y fuerte contra electricidad bueno knuckles es a kihiko básicamente que era débil al hielo que era el elemento de mitsuru por las coñas power faltas tú al final no va a haber personajes repetidos aunque tenemos tenemos ahí ni tenemos a tales tenemos muchas curas en nuestro grupo buen trabajo todos los equipos están preparados comencemos no sé cómo funciona esto o sea aparecemos en sitios ligeramente distintos y claro cada uno tendrá sus propios enfrentamientos pues a ver esto es un enfrentamiento a ver quién se pasa antes coger todos los coger todos los objetos que veis los de mi equipo y no dejemos los enfrentamientos una parte pero la cosa es que podemos subir de piso supongo que en turnos distintos sado empieza en nuestro equipo probar elementos de forma aleatoria la cosa es va a ser una carrera a ver quién llega primero estamos me caí en un agujero y no me muero ni nada y yo estoy primer no sé que pero supuestamente alguien está bugueado si si hay un bug eso es un problema voy a intentar hacerles cío estos que coge un cofre me sale todo tiempo humo y creo que creo que deberíamos creo que deberíamos cancelar había una persona atrapada más se ha salido se ha salido alguien se ha salido a los pires o no me parece que ha sido vamos a vamos a volverlo a crear ahora mismo esperar voy a darle a volver al lobby esta no vale era de prueba intenta intenta volver a entrar vale estamos aquí puedo pero por lo visto alguien se había quedado bugueado dentro de un agujero que no debería pasar justo acaba de salir un parche nuevo de esto o sea hemos descargado la última versión que ha solucionado varios bugs pero hemos encontrado uno nuevo avalentemente aunque no sé exactamente lo que ha ocurrido lo del rumbo que te hace inmune era de prueba no o sea supuestamente eso es como animación de empezar una batalla tipo de que boom batalla pero como que han salido dos errores del lugar arriba a la derecha y como que no ha empezado la batalla está bien se cayó volver intentar volver a entrar a ver si podemos recuperar los ocho jugadores lo que hace es que vamos a estar los ocho en el fin misterios si te has conseguido salir de la zona eso es por la habilidad de shadow eso es lo que dije el otro día que no lo conseguí hacer shadow puede hacer el charge control y puedes salirte del escenario por lo tanto no puedes avanzar lo cual es una putada pero ea era piros el que se había salido no puedes volver a entrar o que ha ocurrido ahí está vale vale ahora lo que pasa es que puede que los equipos cambien quien sabe vamos a volver a tartarus y esta vez los equipos van a ser ahora estoy con archi con misterios de nuevo y me falta uno los equipos los puede elegir a los líderes ahora sale para elegir el otro dais quien es yo no puedo elegir a mis compañeros la gente se une a mi no vos sos el líder el líder son dos aleatorios los otros eligen quien equipo quien está ah ellos eligen equipo uno y equipo dos yo no elijo yo creo el equipo uno por ser el creador de la partida vale pues y el otro te dije aleatoriamente vale vale y el otro te dijimos con quien tenemos ah perfecto bueno ya están equipos creados ah pero mi persona hace saldo oh quiero el objeto combate uh no se si me ha llegado a dar por la espalda no vale uh muy bien por la espalda tanques tanques fuego normalmente creo que no les afectaba y a los magos ni puñetera idea tenemos análisis en este piso eso eso es interesante ya está súper currado esto si no si está está muy bien hecho y todos los pisos tienen distinta o sea tienen distinta diseño y todo buen comienzo voy a intentar a ver si les afecta a cio a alguien parece que no y mira a ver si con Amy tienes tienes que dar las habilidades a ver si tienes revivir no lo sé habría que mirar y si no objetos debemos tener supongo que nos empiezan con algún objeto el otro equipo ya también ha entrado en combate o es cual libre no no estamos matiendo estamos en combate dos equipos nos hacen bastante contra joder estamos jodidos revivo yo revivo yo y tú mira a ver que tienes que tener media para curar ahora voy a tocarte con Amy creo haz habilidad y busca a ver si tienes curas skill vale es que no quiero darle sin querer mira a ver si tienes media usa media por dios que estamos fritos ya digo la meta es el primero que consigue llegar hasta el final pero a ver porque llevamos un ritmo regular estamos full se ha llenado si estamos 8 ah absorbe tienes absorbe joder no 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 absorbe en los tanques el enemigo ya me da cuenta luego pero no consigo mira oh psicotrópico vale perfecto intenta curar con media si acaso vale si en tu turno es la cura a lo mejor yo voy a intentar a ver si le afecta a Theo al tanque por casualidad o si tuviera en cuando tengamos análisis a analizar ah bien menos mal me sonaba que a los tanques a lo mejor a alguno le podía afectar Theo y es el caso paramos 3 personas pero ya es una dreta salida están casi ah intentar analizar al mago que sabemos menos debilidades del mago tienen ya gilado los enemigos no pueden irse así tan mudo ¿no? te han muteado no puedes analizar ataca normal al tanque le queda poca vida o bueno ah perdón vale no pasa nada voy a analizar lo de mi tiki tiene una persona para elegir eh por si le adquieren una super hielo y nuclear ¿quien tiene nuclear? ¿yo tengo nuclear? no se lo que tengo no tengo nuclear y hielo tampoco tenemos en este equipo eeeeh bueno espérate espérate no si tengo tengo Theo tenemos que esperar al otro equipo si osea los 5 nos subimos pero tenemos que esperar al otro team para que ah hay que esperar al otro equipo no se puede entonces no podemos hacer una carrera tenemos que ir en cooperativo de mentira ah pensaba que era pensaba que era enfrentamiento de que podíamos de que la gente podía avanzar eh como quisiera pero claro sabiendo como funciona son Roblox 2 no tiene mucho sentido no se porque esperaba eso ah hubiera sido mucho vale no pues entonces somos cooperativo competitivo raro no podrá cargar dos a nadie bueno pues oye estamos a 8 por qué no en dos equipos distintos pues tendréis que esperarnos porque este combate no se hasta que día va a durar está complicado a ver no me deja ver otros jugadores ataca ah no ya te han quitado el mute el de F12 para ver por cierto espero que la configuración que puse se haya guardado porque retrasé puse que saliera un poco más tarde el segador la muerte pero podría aparecer en cualquier momento no tenemos nada contra ese matarlo pegarle con lo que sea bueno puede haber el combate en otro equipo resiste gado nada no ¿cuál es el botón de para atrás? en un mando el B en el teclado no me acuerdo la verdad supongo que control o eh se mueve con la flecha con la letra vale 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 la X X sí la X está mediante crítico menos mal oh oh nada esos ah os acordáis de lo del hipermodo ¿no? para quien lo sepa no recuerdo no sé con qué botones en teclado pero puedes buffar a tu personaje no tengo nada interesante voy a coger la carta de habilidad creo que creo que todos tienen las mismas cartas gado no tiene sus propias cartas o sea si alguien ha salido una persona que vaya por la persona de cabeza porque las sub personas no dan habilidades nuevas ah has cogido justo eh el misterios ha cogido justo la carta que no te da experiencia vale eso ha sido solamente un enfrentamiento no tenemos mapa descubierto ni nada ¿podemos ver al otro equipo en el minimapa siquiera? ehm que no sepan ¿no? no no pues habrá que buscar eh ¿estáis esperando? pues estamos en la en el muelle ¿estáis en el muelle todos ya? ¿estáis en el muelle todos ya? ¿el punto mayor que es? oh oh nos ha enfrentamiento ¿el cuál punto? ¿el punto amarillo? no lo sé a lo mejor es un objeto no sé lo que es el punto amarillo el otro día no lo vi ninguno a lo mejor lo han metido nuevo en el último parche no sé lo que es algo tiene que haber ahí a lo mejor son los enemigos ok fuego no hazle sí hazle sí al intenta hacerle algún elemento al otro enemigo creo que el otro es fuego el otro prueba prueba hacerle Kouha o algo así al otro enemigo y si no que le haga fuego con Shadow ¡oh mira! ¡ah mira! le afecta perfecto a este le afecta el rayo vale y al otro solo sabemos que la luz vale no le voy a poder pasar a Tails ¿puedo pasarle a Shadow? no no pues aunque sea me cargo al tanque me voy a intentar echarle gado a ver si huela vaya resiste continuamos vosotros un momento he tenido que hacer aquí un corte un poco extraño pero es que me he dado cuenta que no he cambiado ah bueno espérate ahora después del combate me voy a tener que quedar parado en cuanto encuentre el muelle que me he dado cuenta que no he cambiado la información no he mirado las cartas cual es cual esta dios es que tengo que cambiar la información del live stream que no la he cambiado me he dado cuenta ah mira recuperar SP me parece bien ¿a nadie le ha salido ninguna persona o si? yo tengo paio ya a mi si a mi si pero no lo puedo grabar ops vale pues el punto mi es mi que es el punto amarillo oh no 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 el punto libra es la muerte ha aparecido ya que no está persiguiendo siguiendo. Pues a correr. ¿Dónde? Aquí, 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 arriba derecha. Arriba derecha, vale. Dios, en cuanto avanzamos al siguiente piso, actualizo la información del livestream un segundo. Vamos, pero... Está viniendo, está viniendo. El Moranol ha muerto. Oye, ¿y el otro equipo entonces puede observarnos a nosotros o qué puede hacer? No, el combate no. El otro, el otro equipo, una vez que tenga el muelle, ¿qué pasa? Estamos viendo el muelle nada más. Nos quedáis viendo el muelle, eso no es así. Hemos pasado de piso, yo creo, por otro equipo, ¿no? Vale. Nos han quitado una vida, tenemos tres vidas. Y... Aunque alguno tiene 99. Seguimos con tres vidas por algún motivo. A darme un segundo. Tengo que actualizar esto. Tengo que actualizar esto. Bueno, encontré la salida. Hay que luchar un poquito. Ya estoy, perdona. Me tocaba a mí, además, ¿no? Vale. Ahí, Dios, ahora no he puesto el chat. Soy... No sabemos qué le afecta a estos. Tío. Perfecto, no es tío. A ver... Ya está, madre mía, la estoy leando para allá. Te voy a dar a... Button Pass, a ver. ¿Cómo es el botón? Vale. Se lo voy a dar a Tails, porque Tails tiene Kouha que... Ah, vale. Se han participado ya en este turno y me parece que tú eres el último del turno, así que... No puedes. Es una lástima que el Button Pass lo hayan puesto así, pero bueno, alguna limitación la han puesto. No entiendo muy bien por qué, pero bueno. Hay algunas cosas que están un poco cambiadas, que no sé exactamente ni como en Persona 3, ni como en Persona 5, ni nada. Lo que pasa es que tengo que tener una... ¡Hinalizamiento! Y tal vez me estoy... ¡Hinalizamiento! 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 El llavero es débil a Kouha. Vale. Antes me confundí. Para... Pásemelo a mí y hago una gana. Y... Para cambiar qué botón o... ¿Dónde están? Sí. Sí. El botón de cancelar, el que sea normalmente el de cancelar o el de hacer spin dash si estuvieras en el juego normal Ah, vale Pásaslo a Amy, ¿no? A mí, a mí, a Amy sí, y yo como a Garu Le va a afectar al cien Ahora es que ¡Dios! ¡Qué fallo! Buena Buena RNG Les tengo que hacer físico, no tengo nada más Ah mira, tengo día Joder, ¿se han tirado de evasión cuando no he mirado? A mí me han tirado su funda Se me han reducido de evasión Pobre mía Oh oh Vaya Pues no sé cuántas vidas más tenemos Cuántos revivir Sí, nos han tirado su funda, nos han tirado quitar precisión Oh no Esto es malo, ¿no? Tira tu couja Y aprovecha tu turno extra para revivir si puedes, o lo que sea O curar O curar Una de dos Ah bueno, sí, para curar En objetos Revivir está en objetos Mejor que ya Tengo que tocar la hora Power, ¿de casualidad tenés algo para curar? Yo son la gente fuerte, o sea que voy a tirar Yo tenía para curar Eh... No, eh... No, eh... Nos queda solamente una vida extra ¿Qué hacemos? Pues no lo uséis mejor Porque podéis ganar fácilmente Y lo usamos cuando... Cuando necesitemos realmente Ataque normalito Me hace un suplex, bien Vaya Que le afecta todo Ufff Bien Guau, le afecta todo Buen modo ¡Como idea! Tenemos que matar a cualquiera de ellos, por lo menos Tenemos... ¿Puedes tirarte el hipermodo o puedes analizar? O sea, es una buena opción, eh Si curas a cualquiera de nosotros está bien, eh Cualquiera de nosotros está bien No pasa nada más Perfecto, listo Lo que pasa es que si revivimos ahora no tenemos para los jefes Pero bueno Vale A ver Eh... Voy a analizar Voy a analizar Voy a analizar Ah, es débil también a... Ese tipo de ataque lo tiene Shadow Guau, no te preocupes No puedo No puedo volver para atrás Ah, ahora Eh, no me alcanza, David Mi tipo de ataque no es de ese tipo Reviéntalo, roden ¡Vamos! Una, por favor Te la dejo ¡Luz y hielo! ¡No! Y es fuerte Bueno, lo he matado y no No importa, no importa He matado a la media, ¿no? Les voy a bajar la agilidad a ellos Quiero saber si fallan los ataques Si no nos matan A ese no se la he bajado Tres y nueve de vida O no Vaya Nos van a matar otra vez No me lo creo A ese le he bajado la precisión Madre mía Yo me encargo Antes que el normalito Y ahora nada más Bueno, se han muerto ¿Nos han matado los enemigos normales, macho? Respawneamos en el siguiente piso Ah, podéis darle a F12 en el teclado Para ver lo que hace el otro equipo Y si que vemos sus... Si que se pueden ver las batallas del otro equipo Aunque están también muy bajos de vida, macho ¿Cómo nos está costando más este piso? ¿Qué pisos más avanzados el otro día? Que además íbamos con un equipo peor, posiblemente Power está a punto de morir Fuera de combate Power es el único que no está en... En el... En el... Piso Tenemos que ver porque no nos hemos equipado También como vamos perdiendo batallas O hemos hecho muy pocas batallas Tenemos menos experiencia Que el otro equipo El otro equipo nos va a sacar... Habilidades y subpersonas y de todo Que no estamos teniendo En el mapa se ve como que estuviéramos combatiendo nosotros Pero estamos muertos Si Ah, murieron Vale, ahora sí que podemos... Perdón Que te estaba todavía mirando al otro Eh... no puedo ordenar A ver, no Antes de intentar combatir Vamos a ver Porque tenemos cosas que equiparnos seguro ¡Ah! No os mováis del spawn al principio Morí, chao Ah, bien Pegarme a mí Bueno, esto es... Menos defensas, eso es muy malo Que nos matan otra vez Oye, vale ya Como revientan Como revientan Eh... Como para mirar las debilidades del enemigo Esto revientan Es que no los ente, claro En táctica Si usas mando Hay una de las opciones Es tácticas Baja, baja, baja Se puede mirar en tácticas Ver las debilidades del enemigo Y si no, es un botón Que tenéis que configurar vosotros en el teclado O si tenéis mando es el L Como en el persona Vaya Pero si no Se puede mirar aquí En táctics Análisis Y ya está Vale, voy a pegarle a los tanques Por lo menos Creo que en el teclado es con la rueda del ratón Con la rueda del ratón Oye Vale, no, pensaba que... ¿Por qué le he pegado al mismo? Quería pegarle al otro Y tengo veneno Voy a morir A la rueda del ratón ¿Quiere? Así Vale Muy bien Usualmente Si no El clic izquierdo Sería el botón A Y el clic derecho el botón B Normalmente me parece Si no Eh no Son las teclas Tienes que configurar Son las teclas En la configuración está Hay que mirarlo en la configuración Si no Estamos en la B Por favor Estamos en la B Salud ¿Tenemos un homúnculo? ¿Desde cuándo? Vaya, vaya Soma no la uses, por dios Soma no Soma no Soma es cuidarnos a todos Todos a por silver Abajo te ponen los botones que tengas que darle Vale Es verdad A mi el administrador de tareas me lo deja ver Osea la barra de No lo tienes post en pantalla completa No lo tienes post en pantalla completa Hacemos que terminen con esto Vale Y yo podría hacer CIO a los otros dos Mira si me puedes pasar el turno Puedo hacer CIO a los dos No, tengo más CIO Ah, tienes CIO Tienes CIO Tienes CIO, vale Pero cuidado con gastar mucho SP Necesitamos personas Menos mal Rafa, no se como nos está resultando tan difícil estos pisos Tampoco nos hemos equipado sus personas Nos falta hielo Nos falta hielo muy importante Era para una actualización quizás A lo mejor lo han puesto más difícil A lo mejor nos hemos vuelto tontos desde el otro día Una de dos Una de dos Cuentas con la gente más fuerte No tengo ni idea, no creo Ah Pero también en el primer piso que era el piso fácil Bien con cheetos aquí, bien Guay, me voy a curar porque me da miedo morir sinceramente Sí Oiga te cura a ti sin caer por que no se muera Bueno, podemos terminar con el combate rápido Si le puedes pasar el turno a ti Hace ataque normal a ese que se muere Sí, eso es Bien O sea, bien porque no se muere Igni Pero vamos No voy a centrar Es una buena idea Es una buena idea No te lo niego No te lo niego Tengo persona, creo que es Fortuna La cual debería tener luz, supongo La espada que es La espada es una skill card Es una carta de habilidad Que para poderte equipar a ti mismo O a algún compañero con alguna habilidad que no tengas Que eso también es bueno Vale, ahora no os metáis en combate Necesitamos mirar los menús porque no sabemos que tenemos No los hemos podido mirar desde el principio Uh, dentro de un nivel, habilidades nuevas Ah A ver que A alguien que le cayó Vale, vale Vale En habilidades, ¿qué tenemos? No Uh, maija ¡Quiero equiparme cosas! Eh, no Me ha agarrado entre otros Me ha roto negro ¿Qué crees que haya? Poneros a salvo Oh oh Es que aparecí y me vino Me vino Me vino No hay botón de huir Si Debería haber botón de huir En táctica Eh, en táctica Vale, pregunta ¿Quieres más curaciones o estamos bien como estamos? Vamos a huir O sea, vamos a ponernos a salvo en los sitios inensivos Es que puede haberse En la esquina de esas está a gusto Aquí O sea, vamos a comunicarme con saltos Un salto para decir sí Dos saltos para decir no Eh, ¿necesitamos curación o estamos bien así como estamos? Bueno, dijo así de estar bien Sí de estar bien Dócilo Dócilo Me voy a poner yo el Mabufu ¿Vale? Me voy a poner yo a fortuna Eh, ¿cómo vas a abrir el menú? Acá A la X Al botón secundario El que sea el botón secundario La X o lo que sea Bueno, a ver, tengo como Tenemos a Pirojack con Agilao Que se lo debería poner cualquiera menos Shadow Y a Lamia que tiene Maija Esto puede ser a lo mejor para Shadow Y Mudo Uh, tengo una cara a caja Con fortuna, maravilloso Vale, y ahora me voy a poner Maija de carta Eh, ¿cuál es la tecla para retroceder? La X también La X de tecla Vale 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 ¿Estamos equipados con todo lo que necesitamos? Sí Uy ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a iniciar un combate Y creo que lo he pegado por la espalda Gracias a Dios Aunque acá no me equipe nada Vale Ahora deberíamos poder tener cosas Just watch this ¿No te has equipado... ¿Nado? Eh, no Porque no te he metido con uno No sé cómo ver por el menú Pues... También solo teníamos dos subpersonas Teníamos tres Bueno, tres creo Tenemos a Pirojack, Fortuna y Lamia me parece Ah, igualmente creo que se puede equipar De todas formas se puede equipar en medio del combate Sí, por esta cosa Pero las skill cards no se pueden equipar en medio del combate Y yo me he puesto Maija Pues... Eh... ¿De dónde se va el equipo, no? Las skill cards Sí, esas van por el equipo Lo que coge el equipo Y las personas lo mismo O sea, que el otro equipo puede tener otras personas Supongo Ah, listo Viento... Esto es para Ymi Y esto es... Hielo que ahora tengo Ahora sí podemos empezar a jugar Haz un Magaru Allí voy Al principio ha sido un poco de aquella manera, pero... Bueno, voy a hacer Garula a los otros dos para no cortar más turno Lo que pasa es que vas a gastar más SP Es lo único Ah, también Por ahora vamos bien de SP, pero bueno Ah, tirarles Garu también, que costa menos Que al fin y al cabo se van a morir Vale, bien Ahora la cosa cambia Oh, pues nos han muerto La mía te da ma hija Y mudo Póntelo, aunque luego a lo mejor conseguimos alguna persona mejor De todas formas creo que a nadie le afecta oscuridad por ahora De hecho, a ellas no les afecta De hecho, a ellas no les afecta Hala es ataque físico, aunque sea, si no creo que... Vaya Es racista, hombre Vaya 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 Y muy poco SP Ahora que lo veo Es que es el chiquillo en realidad No, ese paga bien Que está consciente y algo No quiero gastar más, no te voy a mentir Y yo soy... Y yo soy... Es el débil al viento, lo peor Y no me morí Pegarles una vez y mueren Voy a coger skill card Me salió persona Si tenéis persona, persona Yo voy a coger una skill card que nos hace falta también Las personas hay que equipárselas o ya está equipada Hay que equipárselas, son sus personas No hay que equipárselas No hay que equipárselas Ah, me coge una carta Uh, carta counter ¿A quién le...? No, no Tails ¿Quién tiene a Tails? Yo Ponte... He conseguido la carta de counter Póntela, que a lo mejor así refleja físico de vez en cuando Que con la poca vida que tienes Salvo que tengas otra carta buena, pero... Te va a venir bien Eh... Nos toca irse, toca irse, toca irse Coño, hostias El Reaper Bueno... Muriel Ah, no, no Eh... Eh... Tácticas... Escapar Hay que buscar No podemos caernos más en este piso Tenemos que buscar el muelle Ya está, nos echan del piso No podemos farmear más Tenemos que ser más rápidos Si queremos más nivel Joder Usar las piernas Estaba en el menú Porque puede hacer eso No, no se puede entrar en el menú Si está el Reaper solamente puedes correr No, no, es que estaba en el menú Con la toquilla estaba ya en el menú No hay menú que valga Bueno, nos ha llevado ya al siguiente piso Porque el otro equipo ya estaba Eh... Intenta ponerte counter ahora que tenemos un momento de paz Vamos a organizarnos antes de nada Anemis Una cosa que no sé cómo se equipa Tienes que meterte en skills Tienes que meterte en el menú aquí Le das a skill Y aquí están las skill card que tengamos Uh... Ah, hay Makouha Vale Ya, ya se equipa Si alguien quiere luz Tenemos una carta de Makouha también No puedo ver lo que tenéis equipados vosotros Aunque creo que se pueden equipar varios la misma carta Vale, vale Vale, venga, vamos a combatir o algo Hay una persona de luz A quien lo quiera Vale, esto es Theo y no me acuerdo qué más Eh, sí, también le afecta a los tanques Y... Kouha creo que era el llavero ¿Cuál es la persona nueva? A ver Ah, principality Uh, Mahama y Kouha Puede valer Ok, pues ya Ah, vale Tenemos mucho yellow en este equipo Perfecto Para mí Motel puede con todo, pero... En cuanto le derriban En cuanto le derriban Ahí se apunte con la costola Quiero saber este Hielo, hielo, no me acordaré Déjame lidiar con esto ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Tú cool! ¡Estoy listo! 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 Vale, vamos a curar ahora No problem ¡Vamos a ir! Y te encontré la salida, muchachos Oh, perdón Vale, manda un persona nuevo A Narciso A mi albedón Narciso, bueno, mirad, a ver Yo creo que con la persona que estoy ahora mismo, bien Porque no tenemos hielo de ninguna otra forma ¡Ah, mira! No me he quedado con muerte Necesitamos muerte para estar usando la acción Muerte tenemos también Yo tengo... Me he cogido... Tengo... Tengo hielo y tengo la habilidad de maija, me parece Por una de las cartas O sea que tenemos... Tenemos muerte, tenemos luz, tenemos de todo yo creo ahora Bueno, voy a curar yo Que tengo más SP Vale El ataque con disparos creo que lo puede hacer Blaze Creo... El ataque con disparos Shadow debería tener algún ataque con disparos Hay tres tipos de ataques, lo que pasa es que las miniaturas no me dejan muy claro cual cual No creo que Jumpy no tiene ningún ataque de disparos Hemos encontrado el muelle, pero vamos a encontrar un poco más Hasta que no aparezca la muerte no tenemos por qué irnos de este piso Si podemos hacer algún combate más, bienvenido sea, pero luego pide ser en polvorosa No veo enemigos, puede que no queden A buffo Yo quería ataque normalito, pero si querías lanzarle buffo está bien, eh Yo creo que el otro equipo No quedan enemigos en el mapa, se los han cargado todos Está bien, está bien Vamos al muelle entonces Así podemos ver lo que hace el otro equipo En el punto verde Sí, en donde estamos ahí Mientras vamos a mirar Me ha dado cuenta que el día es 420 Sí, cura, cura, cura Está bien, está bien Ahora podemos mirar lo que hace vosotros Sirve de poco la cura Las vidas, sin embargo, parece que en este modo no bajan Porque tendríamos que tener una vida, nada más Cobardemente me voy a defender, eh Buuuu, pringao Jaja Ahí la pringas Vais a morir, vais a moriiiir A ver si viniera la muerte A ver si viniera la muerte Mola poder ver lo que hacen los otros equipos, macho, esto está muy bien hecho ¿Van a salir mods de este tipo? ¿Van a salir mods de este tipo? Como el Sony Roboblast 2 Car El Sony Roboblast 2 Car va a salir actualización dentro de poco, se supone Que va a tener muchas novedades muy tochas Y luego está esto, que cuando salga la versión definitiva va a ser sabedios Oye, ¿y la colección de personajes que tienen? ¿Tienen a Oberon? Sí, nosotros también Me refiero tipo que van a meter mods a este propio mod Se supone, o sea, se pueden, creo que hay una plantilla para crear personajes en el Oh, interesante Sí, sí, creo que se podía en la página del mod Sí, en la página del mod creo que había una plantilla para crear personajes Pero que yo, que yo haya visto, porque he buscado ahora antes de empezar, no he visto nuevos personajes creados Lo cual no parece cerrado Vale, 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 vale Vale, han encontrado el muelle, van a huir de la muerte, maldición Bueno, les falta también Clarísimo Oye, ¿podemos curar y cambiar de persona mientras estamos en el muelle esperando? No Lástima Vale, vamos a Continuar, pero ahora mismo vamos perdiendo, que lo sepáis ¡Ah! Buen trabajo, Silver Ahora que puedo robar ¡Mirror, cuidado! No sé dónde estoy yendo, pero vamos Eh, combate Pero desde... Pero... Ah, ¿no ha sido primer turno? Pues le ha atacado desde la espalda Eh... Yo le he atacado de espalda también A uno No, no te defiendas Cubrirse, ¿qué es eso? Me confundí, me confundí mucho No pasa nada No pasa nada Viento... Viento... y justo... Eh... con Shadow A las sombras A las sombras estas que son un moco, les puedes atacar directamente que es punto débil Porque tienes ataque de tipo pierce Sí, sí, sí Pues se le va a atacar punto débil y puse descenderlo sin querer Ah, vale, vale Y a este le afecta, no sabemos, tenemos que analizarlo Pero voy a probar cosas Eh... Creo que le afectaba físico, creo que le afectaba Al caballero lo dudo O sea, puede ser, pero lo dudo, no sé Es buscar las sombras para combatir, por eso No sé si está muy bien de nivel para ellos Ah, voy a confiar en mi team ¿Tienes algún otro elemento para...? Eh... voy a ver Yo tengo hija Yo tengo muerte Yo tengo muerte Me confundo con los botellas también Ataca físico directamente, eso es Es que tienes punto débil gratis A ese no creo Me confundí otra vez Sí Hay que cambiar de objetivo antes de atacar, bueno Poco a poco Tails, analízame esto Analiza, analiza al caballero Que sepamos que le afecta Total, la energía esta se va a perder Nuzelar Macho, mucha gente le afecta luz en estos pisos, eh Ah, vale, sigue atacando, vale Sí, 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 no gasta turno Gasta el poder de la esmeralda, pero no gasta turno Que no lo estamos usando nunca, por cierto Pero bueno Y... Eh... yo puedo hacer... Ataca físicamente al otro y... Bueno... Espérate, ¿puedo de verdad? No Ups, ese y mira que podría Es el uso de impacto, creo que el uso de impacto No pasa nada Eh... y yo tengo a Soul Dive que no es... Que es... Sería físico, digamos Lo otro es... Como ataque y disparo, me parece Llego a otra persona Sí Y a este que le afecta, ¿verdad? Luz justo tampoco tengo, vaya por dios Tengo... Mala hija ¿Por qué no? Eh... Creo que... Creo que tenemos otra persona de luz Voy a... Bueno, lo mismo Sí, sí, está... Pálido Yo tengo ahora mismo Hielo, Rayo y... Oscuridad Creo que cubro bastantes bases Entonces... Yo como estoy me puedo quedar perfectamente Yo siento la que cura y... Y tengo Garu y... Aji ¿Y algo más tienes aparte de Garu? Eh... Aji Aji, a lo mejor ponte a la otra persona a la que tiene luz Y también tienes luz No sé Eh... mira, a ver... Joder Qué caída más tonta Wow Wow, estoy intentando mirar al minimapa y no funciona con los agujeros en el suelo Vale, he encontrado el muelle Y el otro equipo no lo veo por ahí Creo que están en el muelle ya, están en el muelle ya Tampoco veo más enemigos Esto de que haya varios equipos... Lo que hace... ¿Me veis reírme? Lo que hace es... Repartir la experiencia Sí, que tengamos menos experiencia al final, eh Porque los enemigos son los que hay en el piso y no respawnean, que yo sepa Ah, no respawnean Que yo sepa, ¿no? Pensaba que sí, pero no Y el otro tipo se ha debido eliminar todo el mapa Estamos ahí arriba, cuidado Bueno, ahora mi pregunta es... ¿Planta de jefe? ¿Nos peleamos los 10 contra el jefe? Buena pregunta Supongo que nos pelearemos cada uno contra una versión del jefe Antes de combatir puremonos No, no Son... Son los 3... Por si acaso vamos a luchar nosotros, que os den a vosotros si no podéis O no... Ahora sí, démosle más ¿No os dejan pelear contra el jefe? Sí os dejan pelear contra el jefe, vale Eh... Meterle debufos Meterle debufos Vale, yo tengo algún debufo por ahí Creo que tengo bajarles precisión, que va a ser bueno Y defensa va a ser cojonudo Uff, ellos se suben agilidad, yo puedo bajársela, así que vamos a estar peleando Por esa agilidad me parece Quiero... Algo para asegurarme Joder Hostia... ¿No te has puesto counter? Ento ya lo tengo equipado, ento ya Pues no, ha funcionado nunca Bueno, no tengo nada No... Tengo... Bloquean fuego, pero... Tengo que subir el ataque mágico de alguien Voy a probar, voy a probar elementos entonces, voy a probar buffo No Este jefe ha gastado el jodido, tenemos que revivir, ¿Hemos gastado el revivir que teníamos? Ok, todo ahora le pongo al que le bajó la defensa a ti Uy, el daño No tenemos... ¿Qué es Attack Mirror? Póntelo a ti Tíratelo a ti mismo, eso es Porque necesitamos que no muera Amy Y estos van a atacar físico seguro De todas maneras, en el siguiente nivel aprendo recarm, creo Ah, cuando tengamos recarm, mejor Ojalá lo hubiéramos aprendido ya Dios, qué ostias meten Y más agilidad, va a ser imposible, no vamos a perder, pero mucho, vamos No, no veo por qué le ganaré Revienta mucho, revienta ¿Con rayos? Muerte no creo que les afecte, voy a probar, tío Uy, tenemos uno para revivir, no? Resiste El otro equipo mientas, tampoco va muy bien, muy bien Pero vamos a Garu A ver qué ha sido Hay un media por ahí, tenemos dos curados No tenemos viento, aparte de... Ah, mira, cámbiate de persona, si es y haz Garu Uff Vale, es Garu Pero es jefe, no hay turnos extra, o sea que da igual ¿Media? Por supuesto Pero muchachos, se los dejo a ustedes el daño Has reflejado ya el ataque físico, se te ha quitado el escudo ¿Vos? Sí, porque me han atacado Los fallan todos, los esquivan todos Perfecto No es de una vez Voy a hacer maija, pero no me fie de todo de maija Mira, pruebe maija No va No sé si curar a Sabu o... ¡Ah! Son débiles a... ¡Listo, listo, listo! ¡Puf! ¡Dios, Dios! Es horrible crítico que le metí Al haber perdido a Tir super al principio, pero es que lo han masacrado No sé... Tenemos que centrarnos en uno Vamos todos a por el de la izquierda o algo O a por el del medio El del medio está más terrible Pero no tengo para revivir Están al máximo de agilidad No tenemos ítem Así que este es complicado Tengo que mirar los desbufos ya Voy a curar, pero... Por favor, vamos a intentar El ataque mágico y tiro Garula ¿Perdón? Tírame a mí en... Aumentar poder mágico y tiro Garula del medio A lo mejor podemos hacer daño de esta forma Pero Amy tiene Garula y Magaru Y seguramente tenga más poder mágico Se lo voy a tirar a Amy No sé si me cerraré las curas Pero voy a tirarle el bufo mágico a Amy Tira Garula al del medio, eso es Vale, vale, vale Tira Garula al del medio, eso es Vale, vale, vale La cosa es que... Vale, espérate un momento Analiza primero, por favor Aunque... Ah, ¿no puedes? Solo algunos personajes pueden, curioso Vale, nada No, es jefe No se puede analizar a los jefes Qué cabrones Pues... Insistamos con Garui A ver si sobrevivimos Lo bueno es que están intentando tirarse más... Aunque ya lo tengan al máximo Gastando turnos Tontamente Porque por si no estaríamos jodios Y ahora aquí viene la... Buah Eh... Amy no... Amy activa el supermodo En última Sí Amy tiene que activar el supermodo Mira, yo sí que puedo analizar Curioso Entonces será uno ¿Era por el cambio de persona? Sí 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 o también sirve Pero ya estoy muerto Creo que tengo otra persona con Maxi Creo... Voy a dedicarme yo a curar Entonces... Activo los supermodo Ya no se puede Activa y activa Garula al del medio Eh... ¿Dónde es el modo? No sé... Ah, no tenemos, no tenemos Abajo la tiene que poner Ah, no, espérate Estamos a hacer lo que ha analizado Perdona, nada, nada, nada Pégale al del medio y ya está Vamos a ver lo que hacen nosotros Ah, los otros están bastante bien, eh Los otros han terminado ya ¿Os han matado o qué ha pasado? Nos han destrozado, a ver ¿Sí? Es que a nosotros Por algún motivo El último turno han dicho así Ahora sí Masukucaja o Masukucaje Y no han hecho nada más Pero... Qué raro Nosotros nos hicieron de todo Nos tiraron freina Todo el pan, nada Nos hicieron de todo Sí, no, sí A nosotros también de vez en cuando De hecho, a mí están a punto de matarme Puede que me maten Joder Aún puede... Aún puede... Vamos a depurarse Vale, vamos a ver Eh... Tenemos un Soma 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 También que podríamos utilizarlo Para quien no tenga Pero... Gastamos el Soma Si no es que no salimos vivos Y alguien tiene que vencer este piso Y no sé yo si somos los más indicados Pero por lo menos a lo mejor matamos a uno En cuanto matemos a uno La cosa mejora Eh... Amy después hipermodo Si, si, si ¿Qué buffos y desbuffos tienes con Shadow por ver? Uh... Bajar de la magia Pero no usan mucha magia ¿Sube? Pero... Eso sube más al ataque físico ¿Rakunda qué hace? Bajar defensa Bajar defensa Bajar... Vamos a ir por la izquierda Baja la defensa al de la izquierda Y Amy que se buffe y tire Garula Eso va a ser la única forma yo creo Esa va a ser la única forma yo creo Ahora atacas mágico, ¿no? Eh... Yo creo que voy a usar un Siogen también, ¿sabes? Ok Para debilitarlo lo antes posible Usa hipermodo, hipermodo Modo especial donde es? Abajo te tiene que poner el botón, es un botón El botón C El botón que te has configurado como C, no sé, ese es Vale, vale, ahí está Y entonces ahora... Tiro Garulo, por ejemplo Si, si, por supuesto Si, ataca, ataca Por lo tanto, también curas más en este modo O sea... Shadow, que está bajo de vida A lo mejor tiratelo también Y tira Garu ¿El hipermodo? El hipermodo, sí Garu, Garu Ah bueno, si tienes media, media cura más en este modo Pero bueno De hecho me lo puedo tirar yo también Ah, pero no me toca No sé por qué están obsesionados con masuzukaza, pero bueno Bueno, mejor para nosotros, oye Eh, uso yo la cura Que debería curar más Eh, no sé yo qué decirte Juraría que era una de las ventajas, pero bueno Las personas de cada personaje son las de los protas Es la del... O sea, la del prota Son las de los personajes del persona 3, básicamente Con sus habilidades Eh... No repele físico, ¿verdad? Creo que voy a atacarle Y ya está Eh... Bájale defensa si puedes en este turno, ¿vale? Y yo te curo Que entre los 3 podemos Ahora, cuando vamos a tener hipermodo que luego lo usaré y me Eh... ¿Curo? Sí, debería curar, eh Vale, bueno Por lo mejor repartan el daño Voy a ver que tengo aquí Tengo... Tengo... Nada, garula, garula A ver, estoy viendo las... Las habilidades que tenía Hemos tenido que gastar el Soma, pero por lo menos pasamos de piso Uy... Eh... Tira media, vale tú este turno, voy a atacar yo Ah, eh... Tiro este medio Y el hiper, hiper Oh, oh, bueno Siempre que sobrevivamos No pasa nada por él O bueno, lo que prefieras Dejo prevenir que curar Sí, bueno, vale Te da más velocidad, eh Porque has atacado dos veces en el primer ataque de enemigos Finalmente Bien, niveles que antes no teníamos Ah, me salió el 25 cuando aprendo reclamo No aprendo macio nunca, me parece, qué lástima Vale, ahora tenemos un momento de paz De hecho, nos vamos a llevar objetos y el otro equipo no, porque ellos han muerto Los tres objetos del semi jefe Vamos a agarrar las cosas del muerto, ¿verdad? ¿Qué? Ah, delicioso Ah, qué coin Ah, qué coin Y no sé apuntar hacia la caja Oh El super combi ringes, curación a todos, bastante buena, creo Pensaba yo que el otro equipo tendría más niveles, estaría más cheto, pero fíjate que no tanto Tenemos más curas, pero... Vamos a pegar todos También, hemos tenido suerte de que se tiren más a cucaja cuando no necesitaban varias veces Porque si no, se hubieran atacado Acercaos al muelle Eh... También habéis sido tres, vosotros Chicos, esto no fue una derrota, fue a farmear como locos Vale, vamos a pelear antes de que nos quiten todos los enemigos Vale, estos enemigos hemos luchado contra ellos, deben estar analizados Vale, vamos a ver Creo que Luz los trae, ¿no? Puede mirarlo, comprobarlo, yo nunca me acuerdo, siempre lo miro Luz y nuz nuclear no tenemos No, no, no Just watch this El otro equipo está usando literalmente contra los mismos enemigos que nosotros Au Bueno Joder, que abuso, ¿no? Hemos quedado que Luz y la otra es... Ah, no sabemos estos Tienen... sí Es muy posible que les afecte a todos nuclear, pero no tenemos nuclear Me voy a probar un Mawufu primero Vale, va a ser Wufu Wufu, fantástico Eh... Tails ya ha participado? No No, pues Luz No Tengo que revisar, ¿no? Tengo que usar la gema para curarnos ¿Qué pasa? Tengo que usar la gema para curarnos a todos Eh... Tira media, tío, si no le queda... Si te pones maija yo me pongo una de luz, ¿quién tiene principality entonces? Si por ahí creo que lo tengo yo. Le afecto a uno, y al otro ni idea que le afecto. Ah, listo. Pasárselo a... ¿cómo se llama este personaje? Blaze, ahí está. O si tenés persona de hielo, ya lo puede hacer vos. Depende si querés... Bueno, justamente la tengo yo. ¿El disparo qué es? Ah, no, hay otro. El disparo es que no ganas nada, no cojáis el disparo. Y la línea que no ganas ciencia, vale. Manda provocar. Carta de diarama. Tengo que ver si tengo alguna carta de habilidad mejor. Deberíamos derrotarlo, ¿verdad? Eso no te da y no tenemos nada. Uh, hay una carta de diarama. Yo diarama ya lo tengo, así que cogeros luego vosotros. Sí, yo también he ganado con el nivel. Ok. Me voy a poner Makou. Ok, sí, Kiko. ¿Alguien tenía oscuridad? El muelle está aquí, por cierto. Caballeros, hermanos míos, voy a usar esto. El muelle es el punto verde en el mapa. ¿No quedan enemigos? Están luchando ellos. Terminamos sin que... Eh, no. Aquí hay un enemigo. No. Vale, tanques, electricidad o SIO y estos no me acuerdo. Y Garu a lo mejor no me acuerdo. Puede que Garu. No, hielo. Hielo y nuclear, tengo yo hielo. Necesitamos alguien con nuclear, eventualmente. Mucha gente nuclear. Pero no nos ha salido ninguna persona que yo sepa, ¿no? No. Meto al Sonic. Sería el único aquí que podría haber con tos. Muelle. Ah, se lo encontraste. Si quieres hacer ataque normal para no gastar o algo y... Y ahora... Ahí, ¿ten algo? No, no, no. Listo, nos vamos para casita. Vamos al muelle ahora. Este es el único enemigo que queda aquí. Vale. Para que no mata antes. Para que no mata antes. Vale, nunca. Hielo, joder. Puedo encargarme yo de todos. Si va bien la cosa. Va bien. Ah. No, porque las sombras esas son resistentes a Garou ¿Son resistentes? Mierda, oscura entonces Mira a Makou frente a usted de última Mira a Makou, a lo mejor mueren Tienes Macio también, lo que prefieras No he recordado que había cogido una persona eléctrica Ah, tenemos que uno A recuperar el SP La copa más oscura recupera SP y la más brillante cura vida La copa brillante, la copa azul cura vida La copa lila cura SP Acabo de conseguir la carta de Maffrey ¿Maffrey? Ah, bien Pues que alguien se lo equipe en Maffrey es muy valioso El muelle pensaba que estaba por aquí, pero no Ah, aquí, joder Orientación Uh, este piso creo que es de los larguillos, eh O sea, que hay bastantes pisos ¿Estamos solos? No, pero es que a veces estábamos Creo que me ha atacado por a mí Friarapanta, juraría que me ha atacado él a mí por la espalda No, no, se lo ha caído antes No, Chirco, esta es una sombra media difícil, eh Ah, y una mano Una mano, sí La mano no sabemos que repelen hielo Creo que son esos zorros ¿Magarus? No, no sabemos que les afecta Prueba o Frey o Luz No sé No sé A ver, dale al zorro Ah Podría ser Cío, no lo sé, no lo he probado Eh, prueba más Cío Sí, prueba más Cío No, Cío yo tengo también Prueba Prueba Macouja Vale Bueno, sí, sí es lo mejor No teníamos nadie más Cío, es verdad, vale Genial La mano, silencio ¿Puedo hacer muscula? Oh, probar otro elemento Oh, intentarlo no matar de una Caza Lo que quiera, Paua Hemos probado fuego contra las manos ya, ¿no? Eh, sí Tienes otro elemento, prueba Frey, ¿no tenías? Hola Perfecto Bueno A level Frey ¿Qué mira? No Prueba Macouja, ¿no? No, no, no No me revivan, ¿eh? Es innecesario Yo confío en que a usted le gana, ¿eh? Prueba Macouja tampoco ¿Será oscuridad? ¿Por primera vez? No hemos probado oscuridad Ni 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 físico Yo oscuridad lo tenía antes pero me lo he quitado Ah, no Tengo a mi hija todavía Tengo las dos cosas, guay Es oscuridad Manos les afecta a oscuridad Buen mis Buen mis Buen mis Voy a ver qué hace otro equipo mientras A las manos les afecta a oscuridad por si no Voy a recuperar la experiencia Ok, entonces ya está la mecánica Lo de los libros repele La repele en muerte Y la otra acepta en la luz Eh, mando te caer Yo destruo Magaru Yo destruo Magaru De caja por estar bien Uff, las vidas Uff Ok Sorry Ahí Ah, mira ¿Cómo es posible que esté luchando ahí arriba? ¿Eh? Mira En el mapa veo a Sonic luchando en el cielo Vale, me he puesto de caja que eliminan los bugs De los enemigos Eso va a ser bueno Yo voy a ver si tengo la carta Ah, mira El muelle está aquí He encontrado el muelle Pero buscar más enemigos Si podemos hacer un combatillo antes en este piso Antes de pasar al siguiente Va a ser bueno Mira, he encontrado uno Allá que voy De la carta De la carta siempre tiene una equipada, ¿no? ¿No? Si Si Y no me acuerdo El de la derecha Nunca me acuerdo Que le afecta Ya lo tiene que equiparlo Esto no debería importar Riendo Excepto por eso Luz Luz y hielo Vale, puedo Puedo Tales Te voy a pasar el turno A ti Tú tenías vacío, ¿verdad? Si Pues ya está Tiraré solamente a él Si puedes Al del medio Para no gastar mucho ¿También le afectaba a otra cosa? No Le afectaba Sí También Sí Está muerto Con lo que sea No va a pasar Lo que pasa es que Ah, no, si nos llevamos carta Vale Voy a coger otra habilidad A ver si A ver si nos dan algo No Está muerto Maija Creo que ya lo teníamos La carta de Maija Habría que equiparse El Maffrey La verdad ¿Qué? El Maffrey Habría que equiparse La verdad Maffrey Yo tengo ahora mismo Luz, oscuridad Hielo Y electricidad Así que Si se lo puede equipar Alguien más Yo es que tengo De caja Que el mismo De los enemigos Que quieren que me equipen Maffrey Alguien debería equiparse La tenemos en carta De habilidad Creo que ya no debe quedar Más enemigos En este Piso No los veo Por lo menos Vamos yendo al muelle No vaya a ser Que este piso Llevamos un ratito ¿Cómo me equipo Las cartas? Le tienes que dar Al menú Y en skill Y ahí aparecen Las skill que tienes Para curar Donde curas Pues Están también Las cartas de habilidad Pone skill card Y te puedes equipar Una de ellas Ah no se gastan Uepa Yo pensé que se gastaban Tendría que crear Como un ítem Como en el juego normal Voy a ver Que hacen los otros Mientras Ah ¿Les han matado? Sí Hace rato Sí Podemos entrar en ese combate Vaya Hemos entrado De aquella manera Hostia Estos enemigos ¿Qué son? ¿Y por qué? Esto Esto está feo Esto no Esto no es Eso no es bueno Huir si podéis Esto tiene mala pinta Estos enemigos Son más fuertes De lo que debería Yo creo ¿Verdad? Bueno El bicho ese Dorao no Son nivel 27 Son nivel 27 Huye 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 Si nosotros somos 23 Hombre Siempre han sido más nivel Que nosotros Yo creo Pero bueno Vamos a huir Yo creo Vamos a pasar al siguiente piso Y ya está Tampoco abusemos Alguien ha votado que no Creo que sería los que era Déjalo Si ahí está bien Vamos Aquí Tampoco le da nivel tan pato ¿Cómo nos podemos afectar Si vemos que lo derrota Que lo derrota Como seguía El efecto de combate Pensaba que Estaban luchando todavía Pero no Vale La meta está aquí Donde estoy yo Bueno Esto me anivele Esto tiene 28 Estos son los enemigos Generales Que salen ahora Venga Nos deletearon De un golpe Que esté Joder Que coño Bueno Voy a tirar Hielo Y luego Lo que sea Al del medio Probaré con Si ganamos De combate Chico Agarren Todo lo de experiencia Estamos muy bajos Voy a curar Creo que aún no es necesario Bueno A lo mejor Habría que probar Garu Es que El del medio Me da miedo El del medio Va a ser Principalmente Si hubiera sido Una buena idea Pero no No ha colado Tal vez luz O oscuridad Oscuridad No sé Por qué Pienso que no Pero Prueba Agi A lo mejor Si Prueba Agi Nunca probamos Agi Fuego normalito Arriba del todo Vaya Por Dios Y lo respeto Bueno Es color rojo Debe ni haberlo Maragion Pero hielo No le afectaba Tiene Maragion Pero no le afecta a hielo Además Está salvo Arriba Se afecta a eso Ah Mataron a M No tenemos esmeralda Para Haremos Bueno Puedo volver a hacer Mabufu Para volver a debilitar Los celulares Y puede que matarlos Ah Me tiró Ah Que me estoy quemando Si Por todo La teníamos Probable luz Nada Y si Hayamos probado Entonces Muerte Muerte puede ser Pero lo dudo Eh Cío 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 lo he probado ya Analiza 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 Nadia Están combatiendo Buenas tardes a nadie Lo que veas Vas a cubrar Por dos lados Baja defensa Deberíamos matarle este turno Creo que con golpe Lo matamos Golpe normal La verdad es que yo no tengo Ningún golpe de nivel 2 Tengo todos los golpes De nivel 1 Así que ataque físico Este es mi mejor ataque físico Soy aquí físico Básicamente Soy knuckles Vale Ok Tengo esquilado Ahora Tengo Ah perfecto Ahí me han dado Cionga Justo ahora Ok Lo voy a cambiar Por aquí ¿No? Muerte no tengo yo Pero creo que tenía Play Eh lo tengo yo Vale bueno El muelle está aquí Para que aparezca ya en el mapa Vamos Vamos a meterle bujo El otro equipo Están con transformas normalitas Coger todos los objetos Que podáis A la que no pueden robarnos Los Ah Vale Espera Espera ¿Le pudiste pegar? En sí No sé cómo Me van a dar la meta La muerte Y ya estaríamos Estos son fáciles Estos son Bufu Cio Y No mafraig No mafraig No mafraig No mafraig Un día acertará Yo creo Pégale físico Si estos no importan Cio y Bufu ¿Verdad? Sí Vale Silver se sacrificó por nosotros Poco sale Voy a hacer lo de antes Te paso con Tails Han caído dos Por lo menos No Poco que no es cierto Gracias Vale Esta es la buena Para asegurarme No vaya a ser Que Ah no Pero conviene Hacer con Me encanta Poder Poder Lo que hace El equipo Contrario Mientras luchamos Es adictivo Te lo dejo Ya te lo dejo Deberían estar muertos Por ellos Ataque normalito No gastéis Esos Uh persona nueva Uh persona Va La tengo Por suerte No es muy difícil El Punre este ¿Ah? Es que alguien Alguien ha cogido A la persona A la vez que yo Yo no he cogido eso Eso soy un bug No había ni esa carta A mí Me han desaparecido Las cartas Tipo No No veía lo que A mí Las cartas Sí A mí Es serio Negro Eso es algo raro Porque a lo mejor Lo hemos cogido Los dos A la misma Persona O algo así Raro Yo creo Que No 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 Me falta en el muelle ¿A qué nivel son ustedes? ¿25? Sí Ojalá lo pusiera aquí Está bien, está bien Primero el objeto El mismo grupo de enemigos de siempre Me acaban de hacer un técnico Venga por si acaso Me ha intentado hacer mudo Me ha intentado hacer un mudo Yo sé cómo va ... no, te cambio de persona Ya no tengo Ah, ¿tienes buff? Perfecto, tira el buff wall de la derecha que estoy ahora mismo en el suelo y no voy a poder atacar Buff wall de la derecha Si quieres, puedes con todos ¿Así gasta un poco el CP? Sí, sí, Tainz y yo hemos gastado más A lo mejor ahora últimamente Ok, listo Así es una persona útil en mi botón. Eh, pasárselo a Fowler, a Tails, y que lo haga él. Ah, antes de una cresta. Vale, que he vuelto. Y a estos tantos analizados, que les peten, así me quito la debilidad. Eh, tenías muerte vos, ¿no? Parece que no, eh. Ah, Tails va a tocar. ¿Qué me puede hacer Technic? Si le pegaste al tanque. Agilado, no sé si. No la gema, si no. Vaya. Pégale normal, si no va a morir. Tiro una carta. Uh, voy a recuperar el PSP. Eh... Mientras que me suban locas las cartas. Ah, bueno, no tengo parte. Eh... Eh... Tengo... Me agarro... Tadero uno lo tengo yo. ¿Tieniste? Bueno, si no tirale un... Tira una... Tira media. Tira media porque estamos tocadísimos. Tira media, tira media. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Silver tiene poca vida también, o qué pasa? Ah. Siempre lo veo con poca vida. No, me acabo. Ah, mi hija tenía. Silver tenía. Disculpad, me confundís. Eh... Uh, ha ocurrido un error con la cámara. Ah, te puede poner primera persona en el juego también. Eh, sí, no. Pero le he tocado algo que no era, yo creo. Uh, qué susto. Eh... Las escal... O sea, el muelle está aquí. ¿Cómo que ventaja de enemigo? Le ha atacado por la espalda, claramente, otra vez. Eh, no, no. Lo que pasó es que me acerqué a una cuando estaba vista la sombra que estaba batallando. Había una sombra de adentro. Fugueada. Y me atacó. Porque sí. No, pero yo acabo de atacar a alguien. Juraría que ha sido yo el que activa el combate. No, me atacaron a mí primero, creo. Qué raro. Vale, vale. Lo que digo, le he atacado por la espalda y me sale ventaja enemigo. Qué extraño. Seguro justo entonces al momento las dos cosas. Eh... No sabemos que les afecta a ninguno de estos, así que le haré hielo. Eh... Maltray no es. Maltray enemigo. Puede que al escarabajo no le afecte nada. O sea, lo sospecho. Pero bueno. Ah, Magaru. Ah, Magaru. No voy a hacer eso. Curamos. Uh, alguien. A lo mejor aprovecha el turno para curar. Las manos. Por no arriesgarnos. O eso. Tienen macho porque parecían mucho más imponentes de lo que son. No hay más, eh. No voy a hacer eso. No he puesto más rayos. No he puesto más rayos. He metido sombra. Si lo digo a saber. Podríamos no haber huido en la anterior. Ahora está más fácil. Tenemos más fácil de... De todas formas, hemos recuperado mucho nivel últimamente, gracias a Dios, porque hemos empezado fatal. Ahora volvemos al costo porque parece que no hay más sombras. Claro, parece que haya más enemigos. ¿Qué nivel tiene el otro equipo? Agatha tiene 26. ¿26? Nosotros estamos por ahí también, entonces. 26 ahora mismo, sí. Sí, 26. Falta un monstruo y subimos el otro. Vale, yo por lo visto parece ser que no hay más sombras, así que vamos al punto verde en el mapa del muelle. Voy a dar una vuelta rápida por si acaso, pero... Creo que son dos sombras sí o sí o tres, como mucho, porque más detrás no hay. Sí, hay poquitas sombras por piso, no sé si eso se puede configurar o algo. Nada, por aquí ya está, es tontería. No, no, nosotros exploramos todo y no hay nada más. Ya, 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 a ver. No se gaste. Anda, ¿puedo escalar? ¿Para qué? Ni lo había probado. No, no, no. Son tres bloques, cuyo. ¡Ohh! No, yo lo vi primero. Me lo han quitado. Me lo he quitado. Me lo he quitado. No, pues contra este. Me lo arrepiento. ¿Qué es esa sombra roja? Se están peleando contra el bicho ese rojo de los pinchos en los brazos ¿A que le afecta a que ustedes se enfrentaron? Creo que yo no me acuerdo Yo no he acordado Esa... No se la... Ah mira, nuclear Puedes esperar al nuclear Que le afecta a... No, resiste a... Nuclear y hielo, de hecho hielo las afecta a todos ¿no? Haz un nuclear y me pasas que haga hielo O puedes usar hielo tú si quieres, no sé, es lo que prefieras Que no había visto que tenías también ¿Cuál es el otro botón? Ah, aquí Ahí está Coño, dice la frase... A ver si el siguiente... A ver si el siguiente botón nos revienta en primer turno A ver el jefe... El siguiente piso me parece Ah, este está jodiendo Tío Ataque normalito Maración Pregunta, la calavera Que te haría la muerte, ¿no? La calavera, puede que invoque a la muerte Directamente, no lo sé, puede ser Ok, no sé cuál es la carta FAC Te reducía el tiempo en el que te aparecía la muerte Puede ser Seguramente va a que aparezca Eso es malo Porque la muerte aparecerá para todos, digo yo En sombra La mejor táctica de la mundo Se puede equipar Se puede equipar Se sale ahí Tío La escarabaza La escarabaza Perfecto Ahora Garu, Garu era bueno Pasa el batón Aquí no ha pasado nada Pasa menos a mí, a Aimee No, a mí es nada No tienes debilidad Que les afecta Así que, ah, bueno, Macío No, pero claro, Macío ya es relevante Pasa, bueno, Macoja tal vez Pensé que tenía más No Sime, la que No hemos llegado a probar nunca Sio contra estos O muerte Creo Muerte tampoco Muerte no hemos probado Puede, pero muerte Muerte tengo Anda, mira Al fin muerte Afecta algo ¿No? Uy, a los tres además Es que casi nunca Probamos muerte Y la tengo ahí Casi nunca La uso Se me olvida siempre Yo no he pensado Que tenga el tamaño Es que muerte Ha sido inútil Todos los primeros pisos Está que normal Tiene una forma Pero bien hecho Bueno Tengo SP de sobra Así que ¡Ay, Dios! Por cambiar la cámara Ahora no puedo ver Mis cartas Estaba viendo Que hacía el otro equipo Está clarísimamente ¡Yujo! He conseguido Rakukaha Fantástico Así tiempo Que no salga a personas Espero que no salga a ninguna persona Aumento físico Creo Me acuerdo Luz Ojo Tenía luz, ¿no? Sí Está mal Te dejo Te dejo el caballo Bueno Vale Esta combinación De enemigos No debe ser muy difícil Debería ¿Puede hablar del guante? ¿Puera del guante? El guante Creo que era luz Lo que le afectaba O oscuridad No me acuerdo Oh oh Ah, no Viento y el arte Viento y ese ¿Eso quién es? Ah Ataque normal Eso es Se lo puedes hacer al otro Y le puedes pasar El no sé Que les afecta a vosotros Lo he olvidado Ah, sí que es muerte Vale Eso me puedo encargar yo O si tienes tú Que no lo sé También Lo he olvidado 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 No, creo que no tengo Aún así Lo he olvidado Lo he olvidado Salud Buffo a ese Pensé entre uno de esos ¿Buffo a este? Pásame si quieres a mí Para que haga yo muerte Sí, sí Se me activo Si quiera Con knuckles Entend eso Ahora uno lo va a repeler Pero ¿Qué le vamos a hacer? Siempre hay un tonto Que queda vivo Martillo 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 Hay una caja de Marahi Por si quieren Te la pueden equipar Marahi No Creo que haga mucha falta Solamente tenemos Alguno con Aji Pero Shadow Aguanta bastante bien Las hostias Shadow no suele ser De los que mueren Así que El resto ya está En el muelle Me han dado La carta de Kunda Que es la que te quita A ti los efectos negativos Creo Que esa habilidad La tengo yo ya No estoy seguro Esas habilidades No lo suelo dar cuenta Las que tengo ¿Dónde está el muelle? Si quiera Por el medio Sí, por el medio Ahora sí Jefe, ¿no? Este piso siguiente Es jefe casi seguro Me he perdido ¿Dónde está el muelle? Vale, está aquí en medio Vale, sí Aquí Ah, vale Me quedé enganchado En la pared Que técnicamente Cuenta como estoy Y saltando Ah, no Es el siguiente Ah, no Es el siguiente Objetos no he estado mirando Los que tenemos Mucho más por ahí Pero a lo mejor Para el jefe A lo mejor Si hemos conseguido Alguna vida Esta sería bueno Hielo nuclear Y el otro Es Theo Y sí Y para el del medio Puedes pasárselo O a mí O a Tails Pero al de la derecha No lo hemos dado Mejor a Puff De la que me arregla Mierda Uh, absorbe el nuclear Alguien El tanque Creo que Alguien repelido Ah, es verdad Ahora tengo Zyonga No Fío Solamente Ya soy popular Habilidad Habilidad Batra Tarunda Tarunda O sea Nada Si, yo creo que Para el jefe Ahora sí que estamos Más preparados Que antes Que no sé Como sobrevivimos Uh, joder Me he pasado Creo que me ha atacado A mí por la espalda Sí, he fallado Al atacarle Le he saltado Por encima Eso es Esto era Esto era Muerte No, el El Del medio No le afecta nada No, el del medio No le afecta nada Y resiste fuego O sea Que fuego No Este Tendremos que ir A lo mejor Podéis atacarle A físico Para ver si sale Un crítico Follero Lo único Eso es Yelo Y puede que Sion O muerte Si, no Tendremos que Tenía muerte Blaise Tenía muerte Supongamos Que sí Ah, tenía muerte Fíjase Uh, pero te va Te va a pegar El Pásame el batón Un momento Por favor A Knuckles Que voy a intentar A ver si le hago Crítico Con ataque físico Ya que ahí Me iba a curar Ahora Mejor Mejor matar Los dos Con mamufo Matarme a otro Y dejarme Para el último No No Quiero ver Porque digo Con el batón Me va a dar más fuerza Supongo que le quitaría Más vida Pero pensaba Que le quitaría Más vida Que esto Ya que mi ataque físico Era de nivel 2 Y Knuckles Tiene que tener Mucha fuerza Pensaba yo Que Que a lo mejor Iba a hacerle más daño A 100 mínimo Pero ni eso Eh Eh Analizalos del lado Anda Que no sabemos Todas sus debilidades Y puede que les afecte Sio o algo Pues no Unifican Sio Solamente hielo Vale Pues nada Centraos en el del medio Que cuando me vuelva A tocar el turno Se habrán levantado Y les puedo hacer Más buffo De nuevo Centraos en el del medio O maxi O espiritu Ahora mismo Tirar buffo No va a dar turnos extra O sea que Intentar Como ya digo Creo que la idea Es pegarle al del medio Para cuando se levanten Estos No sé yo Eso sí ¿Por qué este auto no tiene map? Que a ver que lo pienso Listo Unifican para Porque es muy maniable Eh Así que Busquen Tengo un plan Perfecto Un suplex Algo más grande que él Ahí Tírate Vale A lo mejor El hipermodo Con alguien Ups Nos han bajado La fuerza Algo pienso No la defensa Tírate El caso es usarlo Que nunca Si no lo usas Se pierde O sea No hay motivo Para no usarlo Tíralo Con el Tíralo Físico Sí 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 Esa va a quitar Más Medium Por suerte Nadie es débil Al fuego Que si no Madre Dios Qué hostión Absorber Te dé medio Juría Ojo Y no se muere Será posible Creo que no deben quedar Muchos enemigos O sea Que cura Ahora curamos Nivel 28 Maracunda Esa va a absorber Se va a curar Pero No me importa Ah Esa le afecta Viento Dio Viento Y él Ahí está Para el jefe Tengo maracunda Eso va a ser bueno Que es bajar La defensa A los enemigos Yo tengo Bueno Tengo Tenemos cartas De quitarnos Los debuffos A nosotros Y cosas así Bien Y también Tenemos para Para los Enemigos Creo O sea Ah mira Aquí está El muelle Mira aquí está El muelle Acá está El muelle Vamos a ver Vamos a ver Si hubiera algún enemigo Más No creo No parece El mapa parece Bastante analizado Ah si hay un enemigo Pero Yo creo que es en el que Están luchando Me he vuelto loco Eso es lo que yo creo que pasa Cuando le pegas al enemigo Que parece que están luchando A los otros Creo que pasa esto Eso le parece un bug raro Pero bueno Oye Es un combate Es experiencia No podemos decirle Que no a la experiencia Ahora mismo Y el otro equipo Que ha terminado su combate Ahora Así que se van a comer Los mocos No les quedan enemigos Que matar Vaya Equipense en cartas Que hay buenas cartas Hay Magaru Y Maraki Por si lo quieren Pero no tenemos Aún personas O sea No salen Personas es que yo creo Que ya tenemos Los dos grupos Creo que tenemos A todas las personas Que hay en este bloque De pisos Hace mucho tiempo Que no salen personas Para nadie O sea que Alien muta A lo mejor cuela ¡Está loco! ¡Colo! 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 A esos que les afecta Y el o Pásame a mí Y yo me encargo Pásame con Knuckles O a Tails Con Luz Lo que prefieras Cualquiera de los dos A la anchada de Ranstia ¿Qué? ¿Qué me pasó? A ver ¿Qué pasó? No, ahora Vale, vamos ya Uh, experiencia A ver si no me animas a otro jefe Vamos al jefe Va a costar Me toco, estalló, probó Kill Roach me toco, me saco aquí Vale, vamos Oh, la Rippers Oh, oh, muerte Corre, corre De hecho la tengo detrás mío No, por ahí no ¿Quién está yendo para abajo? Está arriba Oh, no Va, va, va Creo que me seguía a mí Voy a bajarle el baiteo Porque si no Oh, mira Ahí estamos, ahí estamos Vamos, vamos, vamos Lo hubiéramos cagao pero bien Vale, antes de enfrentarnos a algo Vamos a mirar las cartas de skill Lo que sea Sí, bueno A ver, vamos a Aún queda un bloque de pisos Vale, a ver Yo de cartas de skill tengo equipado Eh Rakunda Yo tengo Yo tengo Marakunda O sea, la carta de Rakunda Esa es inútil Bajar la agilidad Subir defensa Lo de los party debuffs Podría ser bueno Tenerlo Yo tengo Me pongo Me equipo más Garu también Yo así tengo Más No, no Yo ya tengo Garu Y Sadu también tiene Garu Yo tengo ahora mismo Makouha Que también lo tiene Tails Pero Pero Tails Ha muerto muchas veces Ahí te pongo Ahí tienes de Kunda De Kunda lo tengo yo Tengo yo de Kunda Ah, vale Me pongo No tenemos Me pongo Sacunda Me pongo Sacunda Por si acaso No tenemos revivir En objetos Eh, no Yo tengo revivir Yo tengo revivir Ah, tienes ya Ah, bien, perfecto Vale Porque el revivir lo gastamos antes Y no hemos conseguido ninguno nuevo Estoy viendo A ver Vale Creo que ya está, ¿no? Pues sí A la cara A darle A morir A morir Boss time Dos duples afecte nada Pero Son 34 Perfecto Ay, mierda Soy débil a eso Prueba fuego ahora después Ya que tiran buffu Me van a hacer toda la trama Buffu, la y me van a matar a mí Vale, esto es malo Necesito perder la debilidad esa ¿Qué es la que era? Me suena, defensa Tomó Ahí tienes aquilado Me voy a tirar un Magic Mirror Para que no me vuelvan a tirar al suelo O algo O qué Ah, no Ah, no Sí que tenemos un One-Up Pensaba que no Otra Me voy a tirar un Magic Mirror Tira, tira, tira Absorben hielo Vale, voy a... No Tiro media Pensaba que podía hacer espionaje industrial Creo que no lo habían realizado Tiro media El enemigo absorbe hielo O sea, no tiene hielo Pues acaso sí Pues acaso sí Porque no pueden one-shockear Más a mí No quiero nadie Prueba fuego Bien, es fuego Bien Ah, es verdad Lástima que no recibimos turnos extra Eso es malo Eso es un... Fuck O no Pero por favor Te reíbo yo Ahora te reíbo yo Tú reíbes A mí se me ocurre una idea El jefe final El jefe final va a ser uno solo El jefe final del final del todo Así que yo opino que esto ¿Sí o no? No 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 Son tres enemigos Realmente vamos a hacerle más daño Que el que le podríamos hacer al jefe final final Bueno, entonces sí Final El jefe final va a ser uno solo Así que... ¿Qué daño? He morado de reír Eh, ciento y pico Bueno, para los tres Bueno Reíbe si puede Pero vamos Que... Está la cosa regular No tenías reivis Sí, lo tenías por ahí Ah, recarme Ahí está No, recarme Tiro un soma Vamos a tirar Tiro un soma De ítem Tiro un som Bueno No tengo mucho Ah, no he curado Eso que puedo hacer Vamos a centrarnos en el de la izquierda Por ejemplo Voy a bajarles la defensa Que tengo bajar defensas Ahora Creo que le bajo la defensa física Otra vez Ah Madre mía Eh Oh Qué coño Voy a tener que usar el hipermodo yo Por cierto Ya que me tiran al suelo Y consigan turnos extra El siguiente Hay otro Vale Eh Usan Ah no Buena de usar Voy a bajar la defensa Pero esto es defensa física Si no recuerdo mal Así que deberíamos atacar físico Puede Vale Ahora yo tiro diarama a Shadow Y Tails tira media Así nos tiramos al completo Vale Vale Yo voy a seguir bajando defensa Yo creo General que Salute dice Agilao ya estaría Agilao cuerpo a cuerpo Que cuerpo a cuerpo Puedo quitar Más cada vez Porque yo voy a seguir tirando esto ¿Dónde está Pyrojack? Para equipar Yo ahora lo tenemos Ah Si ahora lo tenemos Pyrojack Pringados Ya no me derriba Tenemos el hipermodo también Así que Ah Lo tiene Ah Ah Lo tiene Pau Listo Power Por eso es de cura Porter Tú te puedes poner A donde me hace Que me pongo Que me pongo Que me pongo Que me pongo Que tenemos Pyrojack Un asilado Atacados no más No Haz ¿Qué atacas tienes? Tienes que ir a Persona Te vas a comer Persona Me ha quitado un poco De todas formas Un último maratón Debería estar al mínimo Ya está Defensa al mínimo Pero ya no tengo hipermodo Debería volver a usarlo Ahora después Power Pauza Cambiaste la persona Antes de atacar Sí Ah Tenía que hacerlo Y ponerte Este Por ejemplo Este O O O O O O O O Se han quitado Las bajadas de defensa Los cabrones El de la izquierda Está casi Ahora Curar Media por supuesto Y Voy a tirar el modo Power Déjame el hiper El hiper para mí Para que no me Para que no me tiren al suelo Y por lo tanto Ganen turnos extra Mejor ir a por un Actívate la persona Debería ir a la persona ¿Qué dices? La persona Pirojack Que tiene alquilado Ah Vale Sí Es una idea Espera No tiras media No importa No importa A ver ¿Cómo hacemos esto? Está complicada ¿Cuál tiene menos cuidado? Me apagó por el de la izquierda Que tiene poca habilidad 52 Nada más le he quitado Tengo poca magia Yo creo De todas formas Se han vuelto a subir Las defensas Debería Volver a bajárselas Aunque va a dar igual Nada Sigamos Yo quito poco Mágicamente Con mucho Debilidad Confía La esquina Vamos a ganar A mí me vayas con dos Ya me queda tanto Solo él Uy Al otro equipo Le quedan dos integrantes Nada más Voy a resistir Yo no resisto Pero tanque Que no puedo curar Ya no puedo curar Pero tenéis hipermodo También Ah Tenéis alquilado Usar alquilado Si nos quitamos los debuts Usar hipermodo También Usa los hipermodo A mí me han bajado defensa Pero bueno Tampoco Es tanto De todas formas Hacerles el punto débil Tampoco importa mucho Hacer magia Si veis que podéis quitarle vida O Lo que sea SAU Está a punto De que se le cura Ahora ya no tengo hipermodo Ataca, ataca Yo puedo Con una colación Creo que ya Vale, vale, vale Vale, vale Están básicamente Sí, sí, sí El otro equipo Están básicamente A la par Que nosotros Pero con dos integrantes Sólo Escúchame, Belay Voy a tirarme defensa Y después Vamos a asegurar esto Yo me voy a tirar defensa Vos curame con Diarama Y ya estaríamos Pulida Y estaríamos Que sí o sí le ganamos Este ejército Por la duda Voy a tirar esto En 50 de 10 Ahora debería ser Tu siguiente turno Y activar esto Eso es Podemos ir un poquito más Al ataque Ahora que solo queda uno No, pero te atabas Lanzando a voz misma Tienes 10 Te atabas lanzando a voz Eso Solo porque sí Literalmente fuego Es lo único Que les afecta Claro Aquel ¿Y a Thorben? A Thorben A Thorben Eso sí que Sí Ok Me busco Un ataque No, te vas a matar tú Te vas a matar No, 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 te vas a matar Voy a paquetear Fácil El otro equipo ha sobrevivido, se lo van a cargar Pero nosotros antes, por lo tanto los objetos son para nosotros Los objetos, los objetos Los objetos Ay no, estoy volviendo hacia atrás, esto es que disorienta un montón Objetooooos Realmente debería cambiar los objetos No tengo una máquina Tenemos un problema, se llama SP Ya, pero... Se puede recuperar con objetos Yo voy a volver a cambiarme la persona Me voy a volver a poner a... ¿Cuál tenía? Creo que tenía Principality No ¿A cuál tenía yo? Sí, a Principality Creo No, Fortuna Ya está Eh... Acaban de terminar el combate Han podido vencer solamente con dos al final ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Me pongo... No, tengo la mía Le faltan los objetos Estamos en la ruina Ahora, antes de empezar Antes de... necesitamos recuperarnos el SP Nosotros Antes de ir a por los enemigos Vamos a... Usar algún objeto yo creo Y luego, no mucho Recuperarnos un... Un Fnus Soul cada uno Y ya está Yo he usado un Fnus Soul Uso un Fnus Soul si quieres también Y luego intentamos coger las cartas de recuperar SP Y ya está ¿Alguien ha usado un Fnus Soul en mí también? Porque yo no me he curado toda esa Pero bueno Mientras tengamos objetos no pasa nada ¡Pelea! Ah, este... ¿Qué le afectaba a ese? Me han entendado... Tengo un poco SP ya Sí Uy, eso es bueno A este no le afectaba nada Joder, nunca me acordaré Un Fnus Un Fnus Un Fnus Un Fnus Un Fnus Que alguien ataque luego a esos dos del lado Voy a tirar... Un Assault Dive a este Vaya, nada, copia Cualquier ataque múltiple mata a los de los lados Cualquier ataque múltiple mata a los de los lados O bueno, también cuela eso ¿No? Un ... Ups Joder Maldá huevos... Ah, está congelado Pru, ese ataque está cheto, eh Creo que voy a insistir en este y tenemos hipermodo para quien le haga falta ¡Fuera gente! Atacar de al lado, atacar de al lado si no matamos Ah, si tenéis algún ataque múltiple, bueno, al de al lado le haces técnico y le derriba Oh, soy normal también, puede ser Vale, voy a intentar ver si puedo Están tocadísimos, tira a una Kouha y mueren los dos Joder, siempre hay un tonto que esquiva, y ese como es que no está muerto Creo que no es resistente, a lo mejor Ataque normal, si Nivel 30 en breve es... y creo que gano habilidad Ah, por cierto, tengo otro enemigo aquí, así que empalmamos No les llevo a atacar por detrás nunca, el del medio es nuevo Uh, dios, no nos hemos curado, eh Hace un kill russo del medio, que seguro que le quita vida O bueno, prueba Uh, tío, pues mira, no me importaría hacerlo Combate rapidito Blythe tiene... Ah, no, pero puedes hacerlo a la vez Joder, no siempre va a colar Lo esquiva a todos Ahora... Ah, casi Uh, la muerte Ataque normalito Quieres que atacara de SP, pero si no, un ataque normalito No me salen nunca cartas de SP Me acaba de temblar la... Me ha temblar la pantalla, ¿eso qué? ¿Eso es la muerte o qué es? Es que es la de SP La... la carta de SP de la muerte La muerte no está, o sea que... Eh... encontré el... Vale, perdón Ah, si está ahí abajo, joder, pasó de él, pero como si nada Enemigos... se buscan enemigos Vale, acá nos encontramos la salida Buena buena game Puede que no queden más enemigos No, creo que están todos muertos Hola Bueno, bueno Esto es paca Me he dado toda la vuelta al mapa y no he visto a nadie Yo creo que esto está vacío Tengo mucha hambre de experiencia Cuatro pisos Los roncos se le van al bosco Los objetos Otra vez el tío este O la mierda Creo que han quemado Creo que han quemado Tengo... Creo que puedo quitar eso No, no No, no No, no No, no No, no Hazle un kill rus, hazme el favor al del medio Que quita bastante vida Y ese tonto tiene más vida que un idem Así que... Yo me encargo de los del lado En principio ¿Alguien lo puede congelar al en medio? Yo tengo que quedar con tirando un mamux Siempre hay alguien Así lo hacemos címicos Sí, me gustaría congelar... ¡Eh! Se ha congelado, sí! De verdad De algo agilado Eh... Dale a Amy Vale, a ver, no Sí, Amy Shadun ya ha participado Un Magaru A lo mejor no se afecta Pegale, pegale Pegale a este Pegale Oh, agilado Agilado le va a quitar más vida Mejor Y también este click Me cago en todo No puede ser Y van todos Dedícate a curarte, yo creo Vale Ataca normal, mejor Día dama o media Día dama o media Eh... No, no. No te defiendas No, no, no te defiendas al del medio le puede servir para hacer el técnico, o agilado de nuevo, es persona, esto es persona 3, no hay nada que entender, es persona 3 pero con sonic por motivos, es que esta bien hecho, esta muy bien hecho, me sorprende, si no, esta muy bien hecho, y falta, y a ver lo que le quieran meter después, no se para que estoy pensando, estos son los Mabufu de cajón. Raku Kaha, pero eso es solamente un aliado, si fuera Maraku Kaha sería acojonudo, es al nivel 31, aprende una habilidad que se llama Hard Knuckle, que es bueno, a veces, como me pongo a espectar a la gente, la cámara me hace cosas raras. Ah, Frey y los otros, Hielo, ¿verdad? Y resiste todo. Si resiste todo o algo, combate rápido. Sufrir contra el poder de Minakles, Verde Esmeralda, Copyright Kempenders. No puedo evitar en estos momentos querer golismear a ver qué hacen los demás. ¡Oh, media en carta! Media en carta no está mal. Ahora sí. Están contra el bicho de fuego, sin debilidades. ¡Ah, técnico! Este es uno de estos combates buggeados que seguramente aparezca como que... ¡Ah, no! No aparece como que el enemigo está detrás de nuestro. Se me buggeó, se me buggeó otra vez con el enemigo. ¿Qué se ha buggeado? Esto me parece que es el enemigo. El buggeo es el que nos pasa siempre. No sé. Ah, le ganamos, ¿no? Aquí. Esto se controla, ¿no? Está venido a jugar. El otro es... Coja, a lo mejor no me acuerdo. Mira, a lo mejor no me acuerdo. Ah, no, sigo, sigo. Bueno, a ver, a ver si... ¡Oh, sí! Si es débil a ataque normal. Si es débil suele acertar, pero no te fíes nunca de mudo. ¡Ay, no dieron! No puedes pasar el... Tira lo que quieras. ¿Por qué te lo llevas en el supermodo? Porque le das algún botón que es el del supermodo, no sé. Ah, hielo. Mierda, no me ha quedado el vercio. Si estás en teclado, la C es el supermodo y la X es para ir para atrás. Ah, entonces sí, la voy a la otra mix otra vez. Solamente por variar macuja. No puedes sacar 14 jugadores en realidad mismo, hombre. A 16 se puede, o sea, 4 equipos de 4. Lo cual tiene que ser hipercaótico, pero como he visto... Puede causar errores. ¿Cómo harías que... Que la experiencia... Creo que alguno no iniciara la experiencia necesaria, sería un poco un caos. Mabufu, una gran carta interesante. Matarían, matarían nosotros para coger los objetos. Uh, objetos. Macho, ¿cómo soy tan malo para coger los objetos? Me da a ver. Si le puedo, ¿quién? Ah, la meta está aquí. ¿Vamos ya o...? Creo que ya está linkado todo. Sí, creo que ya estamos todos. Ya, pero esto es vida gratis, así que voy a cogerla y ya está. Y volamos. Tres pisos. Ah, mira la meta donde está. Sombra. En todo el medio del mapa, sin sentido. Agh. Ni iba a atacar de palma. Oh, canción de Persona 2. Hay canciones de personas que no existen. Sí, pero a mí no me ha salido esa canción. Es de imaginación, no hay música en verdad. Personas era ese, eh. No existe, no existe. Sí, no existe. Son rumores. Nuclear y hielo. Y el otro es hielo, ¿verdad? ¿Me puedo encargar yo o... Te has vuelto a tirar el hipermodo? A mi me configura bien los botones de esto. A lo mejor lo tienes con otro, no lo se. Yo puedo hacer hierro a ambos, o si quieres... A ver, le tiro más fray, ya que estamos. Bueno. Si tienes buffo, tirale buffo al otro, si no me lo pasas. No, no lo tengo, no lo tengo buffo. Pasa, pásame. Pasa, pásame. Ah, pero no me ha tirado bonito. Es que solo tengo más, pero... Igual que control de las SP. Espera, Amy, vos tenés a nada, ¿no? Creo que te vas a ir a buffo normal. Amy tiene buffo. Ah, Amy tiene buffo. Maracombe. Uh, recuperar SP en experiencia. Polín. Polín. Ahora se termina el 31. Un ataque ligeramente mejor al máximo. Ah, Hard Knuckle me sube el poder de los ataques cuerpo a cuerpo. 15%. Ah, la de... Ah, la de... Qué no quiero. Me voy a quitar Tartarunda, yo creo. Eso es bastante útil para quitar vidas. Eh, otro... El enemigo que tengo delante mío se ha tirado al agujero. ¿Qué dices por él? Pero no puedo. Yo tengo... Terminado la pelea, me parecido en dos atrás mío. No, no, no importa, no importa. Estamos en el primer lugar de Tartarunda. Yo lo quiero de power. Yo lo me puedo encargar, yo. No, en la verdad, está en el primer lugar. Oh, no, van a bajarme la defensa. ¿Qué onda? No, es que ya me puse los botones. Ah, dos de ellos repelen, pero lo acepto. Me da igual. Un momento, me afecta hielo, eso no es bueno. Todos debilitados, yo incluido. ¿Cómo puedo atacar si estoy en el suelo? Puedo atacar, que ataquéis vosotros. Atacar por mí. He atacado a un monstruoso. Trabajo equipo, excepto el de la DPS nos ha muerto. Ah, bueno. ¿Cómo que nada? A ver si pasa. Me voy a recuperar el SP esta vez. Joder, onda. ¿Cuánto nivel tendrá el jefe? No me estoy fijando en el nivel de los enemigos tampoco. Nunca me he fijado. Tampoco, nunca me he fijado. Tampoco, nunca me he fijado. Qué piso más raro es este de todas formas. ¡Ahí va! Madre mía, me he salvado. Ah, hay otra persona que te quita por la pared. No me la paga. Me parece a mí que esto ya está. No, no sé ni una persona ahora tampoco, ¿no? Otra vez. O sea, una sombra yo la he visto tirarse este agujero. Voy a buscarla, mierda, no me dejan Vamos a golinear, a ese enemigo no me acuerdo que le afectaba Tiene Spirit Drain, el… ¿Por qué tenéis apetito? Es que nosotros no, esto no es justo El Silver tiene Spirit Drain Tiene un cerebro, por eso ¡Qué mamón! Coge la muerte, la muerte es buena La muerte es buena Sí, la muerte, claro La tercera, la tercera Power, la tercera, la tercera La cuarta Ah mira, ellos tienen nivel 21, tengo que ver el nivel que tienen Les sacamos un nivel y medio, no, dos, sí, un nivel y medio No, no son nivel 30, un nivel entero le sacamos, un nivel entero Nivel y medio, he dicho, más de un nivel le sacamos realmente Un poquito más Yo estoy 30, por eso Yo tengo 31 El único, no sé por qué El Shadow tiene menos Menos nivel, no sé si esto murió en algún combate No, porque yo no morí casi ninguna vez en combate Digamos A lo mejor no coger lo de la experiencia extra o algo Ah, creo que después de esto estoy ahorrado un montón, no hay experiencia extra Yo no ahorré casi ninguno, creo que ahorré uno no más yo Pero por eso entonces En cuanto terminemos esto, terminamos O sea, ya ha sido un rato largo de persona, pero... Persona, persona Eso es Cío, ¿no tenías Cío? No, no tenías Cío Lo que pasa el turno si quieres no gastar, haz deféndete o algo, ataque normal Por no gastar tanto que mira, como siempre atacas en primer turno Cuidado, que esos ataques físicos te quitan vida, eh Recordadlo O sea, pero el Shadow tiene un montón de defensas Así que no me voy a morir o no me voy a morir casi casi Tú me habías usado nivel 28, sacamos mucho nivel 19 Voy a pasar, voy a pasar para no gastar tanto tampoco Vale Apenas de cagar lo está Kouga mismo, si... Ese tiene poquita, no sé cómo Estos enemigos se han salido desde el principio del piso, ahora ya son débiles Por cierto, es baby, baby, baby Por cierto ¿Esto se puede poner mod después de personajes? Pero por fin Dos Ha vuelto a temblar el suelo ¡Ataque no! Mudo, nada Estos son... Estos son tan... Estos son tan casitas Así que... Équí está el muelle un enemigo rojo vamos pero es este tío traes lo único que el de la izquierda está en modo cheto hacerle hielo no le va a afectar o sea no le va a tirar al suelo un momento el de la izquierda explota si nos centramos en él también la liamos parda por cierto que pocos enemigos chetaos han aparecido voy a hacer torneos de la izquierda y de hecho voy a probar no lo sé no será del 1 no 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 estoy seguro creo que no 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 el 1 pero pero no será de un destino tan pero no será de persona face no no 5 esto no es un combate contra el 5 el músico que no tiene el jazz del 5 pero me quieres uno del 5 no sé por qué no es el 3 o el 5 no el lodo sí puede ser atacar o me apuestas me apuestas q creo que no q cuera q q q tiraba o bien a música del 3 o del 4 no no es esto yo creo que hay mi cuera no sé por qué respetando el antespeche no sé ah mira aprendo diarama al 35 pero no creo que lleguemos no creo que lleguemos barrancos no tiene disparos no sé que sea eso eso tiene ah son enemigos facilitos hay que curar las armas esto si es del 2 ojo ostias han matado a bueno esto se puede sacar viento y oscuridad verdad y hielo sí vale me encargo ahora te paso testigo luz a quien le afecta esto es mentira no ah no sé primero ay no que esto me tira al suelo tenía que haber hecho esto después además no voy a poder pasar testigo de todas formas tengo uno más aunque me tiren al suelo eso no debería ser así a lo mejor pero bueno también repete en muerte cago en todo no hago más que pegarme a mí mismo tira viento tira viento magaru tienes que tener arriba han esquivado los dos los dos cura por si acaso porque pues puede salir todo muy mal eeeeh no has visto tu cruel attack es del tipo de que les afecta a los de los laos es del tipo peers el último que había hecho ahora estos se van a levantar en cuanto pues puedes atacar normalito ah no ataco normal me puede revir a mí y así lo matas con los ataques básicos con los ataques básicos prefiero no gastar mucho joder es que yo me jodería tienes bastante pp o sea sp también con el ataque ves ese tipo de ataque ese icono es el que les afecta a los de los laos justo mi plan era 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 en turno de más con los con las zombitas esas y después de vivirte pero he fallado ahora puedes pasarme a mí que tengo oscuridad vale hay mierda es cierto lo de los turnos pues nada lo que quieras pegarle normal al como como mira ahora 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 te curo yo saldo de esa demanda si gasta un poco de maná que prácticamente está lleno si si ah bueno puedes encontrarlo por lo menos dame sp cuál es el sp Sucunda, yo creo que me está dando cartas repetidas. Si, ya está dando. Para la segunda vez no tiene un montón de contas, eh. Por dios, ¿cómo he caído tres veces en mi molo? Creo que no hay más donde rascar aquí. Dos últimos pisos, bueno, el último piso antes del jefe. Es uno el jefe, ¿no? Sí, Frey y Yellow, básicamente. Haz Frey y me pasas para cagar Yellow. No, no, no. Ah, todos no debemos. Cara abajo no tiene buena pinta. No, por favor, no digas que es lo más cool. Vamos a probar lo que todos tienen Me parece que no había mods de personajes todavía Pero creo que había un mod para añadir más canciones O para que sean distintas, no lo sé A lo mejor ese mod hubiera sido también interesante Porque mira que hay variedad de canciones Pero no sé, al final acabas escuchando la mitad La misma siempre ¿Qué? ¿Lo desintegraste? ¿Hiciste un If No Use? Madre mía Puto Silver dice lo de If No Use He cambiado de cámara justo y lo estaba diciendo Que se pueda ver el combate No sé cómo coño funciona Pero muero un huevo La mitad de todo este mod no sé cómo coño funciona en este motor Pero vale Me estoy muy sorprendente Que todo esto sea un mod de Doom es lo que más me raya Es un mod del Sony Roboblast 2 Que es de Doom Pero Sony Roboblast 2 es plataformas Y esto no tiene nada que ver Es de un mod del mod Sí, sí, sí Y punto y punto y punto Todo se puede hacer en Doom Y Doom puede moverlo todo O sea, me falta añadir parte de a Donkey Sol y a Persona PC Persona 5 va a hacer con este mod Ah, esta canción ¿Cuál es? ¿Q-Dos? ¿Q-Dos o Q-1? No, es de Persona 5 No, es de Persona 5 ¿El 5? No, está de K-Dos de Juro Lukami Esta es la de K-Dos Es del 5 Además, creo que es la de los protagonistas del Persona 4, ¿no? No, no, es del 5 Ah, a lo mejor es una música distinta No, no, hazme caso Es del Q-Dos Es porque se llama Vale, ¿Puede que cada uno estemos escuchando una canción distinta? Eh, no, no Sí Porque yo he escuchado la de 5 No, no Esta está en el Persona 5 En el palacio de K-Dos Que no, que esta es Remember We Got Your Back Esta es la de los protagonistas del 4 Sí, We Got Your Back Que es del Persona, del Q-Dos La chica esta de Persona 4 Sí, la de Persona 4 Esta está chula Bueno, las canciones de Persona 2 están bien en general También A mí me encanta mucho la canción de la intro de Persona 2 Está muy guay Sí, las Personas Q La música es cojonuda De los dos, vamos O sea, están todas bien hechas Y mezclan bien los temas de cada uno de los protas O sea, de los grupos Dos de protas Eh, luz y nada Vale También hielo Pero es que me he cansado hacer hielo Y ahora A Soul Dive Es decir, que lo he hecho Ahora quito más Se nota Buena Claro hay, eh Ah, es un normal Nada, ¿sabes? Olimpazo Esos mudos Madre mía Me he sentido Mi vida Me he visto mi vida Durante mis ojos No Defenderse, ¿no? Me han tirado Me han tirado algún estado alterado Me han tirado algún estado alterado ¿Por qué no se las tiene fondo base? Yes ¿Qué dos? ¿Cuánto tiempo llevamos con esto? Pues... como una hora. Una hora, sí. Estoy sintiendo eterno, eh. No, no más. Se está larga. A mí esto me pone que llevo grabando dos horas y veinte minutos. No puede ser, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto tiempo? No. Ah, puede ser dos horas. Creo que llevamos dos horas y veinte minutos. Y esto para un grupo de quince pisos. Imagínate hacerlos todos. Esto tiene tiempo, esto tiene juego bastante. Y luego quiero hacer, si estáis dispuestos, el modo batalla. Pero es que se va a hacer tarde con la tontería. Bueno, o sea, es tarde ya. Pero... Pero bueno. El modo batalla no debería durar mucho tiempo. Si no, pues nada, lo dejamos y ya está. Pero bueno, tenemos que llegar al jefe. Mañana es sábado, pero mi yo de mañana a lo mejor se arrepiente de esto. Exacto. Ya es técnico, sabes, de hielo. Y esta es la canción del Persona Q2 de la prota del 3, de la femenina, creo. ¿Puede? Tiene un rush a la estructura. Me suenan los del 5 más. Por los... Bueno, los... No, este es el del 2. Este del 2. Hay canciones. Aquí la verdad es verdad. Entonces estamos escuchando canciones distintas. Tenemos que estar escuchando canciones distintas, sin duda. Están distintas, seguro. Ah, que la puta. Yo estoy escuchando la del Persona... 2. En el tema de la talla. Entonces escuchamos canciones distintas, porque no se parece muy bien. Eh... No, tiramos media. No, tiramos media. Tienes que tenemos una de 100 y baja. Debe generarlo aleatoriamente lo que se escucha, no sé. O algún... Vaya. Bloquea físico. ¿Hemos analizado a este bicho? Eh... Creo que recibo un coba nomás. Si. Hay que hacer el ataque más potente. Hasta loco. Es que no hay que fiarse del mudo... No está analizado. Qué cosas. Vale, viento también va al día. Sonic. ¡Lo hice! Me pregunto cómo harán historias en este juego. No sé si tendré historias, si es posible, pero vete tú a saber. Oye, nunca, nunca digas nunca. A lo mejor... Algún... Historia van a hacer, pero eso creo que confirmaron ellos mismos. Bien. Ya me voy haciendo social link de estos personajes. Una cita con Shadow. Estarán a Big Deckard. Oye, pues Big Deckard podría ser algún arquetipo así. ¡Uuuh! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡No quiero la muerte! ¡Estás siguiendo la muerte! Veo un objeto azul del túnel. Vale, vale. Está aquí el... Oye... Hay un objeto ahí. Hay algunos objetos que están en cajas doradas y lo pueden coger todos los equipos. Eso está bien pensado. Ah, vale. Aquí está la meta. Rápido. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Me va a matar. Me estaba persiguiendo a mí de nuevo. He salido por piernas. Rápido. Voy a dar una vuelta. Como me sigue a mí, no pasa nada. Bueno, ya estamos. Y vuelvo al principio. Madre mía, casi me he pillado. Por aquí no se va. Espérate, estoy volviendo ya. Es que no se va a generar el mapa allí. Es que no se va a generar el mapa allí. Uf, uf. Ahora sí, jefe del todo. Vamos a comprobar objetos y demás. Vamos a... Tengo un plan. Me pondré jama. Seguro que le afecta. Bueno, muy bien, la verdad. Se lo estoy dando de todo lo que tengo, básicamente. Y... Equipense lo que quieren equiparse y ya está, muchachos. No sé qué quieren ir. O también así. Yo creo que... Ahora mismo estamos nivelados. Yo me voy a poner... Yo voy a seguir como estoy. Voy a comprobar qué objetos tenemos, sin embargo. Tenemos SP todos. Tenemos... Un homúnculo aún que no ha hecho falta. ¡Eh, mira! Nos han dado una gema de mejidola aún. ¡Vamos a tirarnos! ¡Ataque! Bueno, pues nada. Ah, son las cabecitas. Está en la... Tiempo. Esta es una canción de... Oh, muchachos. Esta es la canción de la niebla. Sí, de la niebla. Bueno. Ok, no hacer eso. Físico parece que no. Ok, físico malo. Se acaba de tirar una escuda. Mierda, repele mis mejores habilidades, que son las físicas. Y yo justo a este enemigo lo derroté a Ger. Del PCP. ¿Tío también repele? Espérate, es que se ha tirado un escudo mágico, ¿verdad? Me acabo de paralizar a mi mismo. Le vas a morir. ¡Uff! Vamos a ver. ¿Qué le pasó a Nackles? Pruebo agilado. Tira del inmejido a la ON. Ante la U a un mejido a la ON. Y sube. Tío. Ah, y la efectuó. Nice. 69. Está saliendo loco, Nackles. Pues nada, voy a tirar. Giant Slice es otro tipo de físico. A lo mejor sí que le afecta. Esa, la de Slice. Sí, sí, a ver. Ahora me muero. No sabía. Vale, refleja todo físico en principio. Por eso tira a provocar. Ok, todo lo físico es malo. Bien. La estamos liando. Y tío también. Y tío también. Estoy bien. No, pero tío es porque se tiene un escudo mágico, yo creo. Te voy a tirar un espejo mágico. Para que no te haga nada raro. Vale. Luz. De Kouha también tenemos una persona por ahí, sin equipar. Prueba Konahi, pero con nuestra suerte. Luz. 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 Se tira a Makarakan, se ha tirado escudo mágico. Vamos a subir mal las cosas hasta que... Tío. 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 Ya, pero se ha tirado. Voy a tirar a Kouha, me lo va a repeler. De vez en cuando se tira a Makarakan, o sea que... Mi ataque siempre me lo va a reflejar. Ah, tira al healao. Tira al healao. Tira al healao. Vale, un momento. Si mi ataque me lo va a reflejar, voy a buffar. Provoque. Ok. Tira a Kouha. Sope. Eh... Yo analizaré en mi turno. ¿En serio? Maniscalía. Ah... Estamos aquí compartiendo lo que le afecta o no, como si fueran secretos de estado. Tira lo que más ataque quite. Tira al healao. No podemos hacerle físico, tenemos que ir a magias, así que es lo que más quite de magia. Shadow. Shadow está roto, ¿no? Decían que piba mucho en el turno. Vamos a ver. Vamos a ver. Analizadlo. Tranquilo, a ver. Segura. Solamente luz. Eh, no repele el tipo de... Los ataques normales de Shadow y el ataque especial de Tails. Eso, físicamente por ahí le podemos pegar, pero literalmente por ningún otro lado. A ver. Y nullifica a muerte. Vale. ¿Qué quiere? Pues... Voy a tirar bufos y desbufos. Maraconda. ¿Le puedo bajar la defensa e ir a esos dos tipos de ataque físico? Eh... Baja la defensa. La defensa. La defensa. La agilidad de así falla menos. O puedo subirle la magia a un aliado. ¿Subo magia? No. No. Tira de defensa. Tira la defensa. Mejor. Baja la defensa. Baja la defensa. Ah. Bueno, yo hubiera bajado... Agilidad. También podría servir. Eh... Para que falle, pero... Ok, brother. No pasa nada. Voy a bajarle... Voy a bajarle agilidad. Venga. Y aquí está muy poco. ¿Entonces compro algo? Los otros ponen a un nivel que nosotros. Cruel Attack le sirve. Cruel Attack le sirve. A ver que cuánto le quito. Vale. Le bajo agilidad. A partir de ahora bajo agilidad y ya está. A ver... No lo tengo. Agilado no afecta. Agilado. Agilado. Un ataque normal eso. Mejor. Un ataque. Un ataque. Chico sin ganar. Un ataque. El ataque normal no creo que le quite demasiado. Si acierta. 41. Creo que agilado quita un poco más. Agilado quita un poco más. Uhhh. ¿En serio? Tenemos un homúnculo aún. No pasa nada. Pero aún así. Un homúnculo no hace nada bien. Ehhh. Va. Baja la agilidad. Fuera. No pasa nada. 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 Koukak 80. Perfecto. Ehhh. No nos ha tirado nada que seamos débiles. ¿Verdad? Tenemos un hipermodo por si la... No pasa nada. Tira el mejidolaón. Tira el mejidolaón. Tira el mejidolaón. Tira el mejidolaón. Mejidolaón. Tira el mejidolaón. Es verdad que tienes que ser así, eh? Mis FPS. Oye que gráficos. Ehhhh. 168 no esta mal. Provocar. Bien. Menos mal. Más sucundas. Creo que yo puedo quitar el provocar. Porque tengo mi palestra. Subo defensa. Y la saco. Yo tiro los buffos y desbufos mayormente. Uh, estamos a la par. A ver quién lo mata primero. Tira... Es mejor Kouja. Yo tengo Kouja, por cierto, ahora que lo pienso. Tengo más Kouja. ¿Verdad? Creo que le he bajado toda esta que le podía bajar. 42, vale. No, sigo tirando buffos. No quito una mierda. Quito poquito. Uh, Snap es del sub punto débil. Sí, pero no tengo mucho... Cura a lo mejor el grupo. Y ahora te quemas y pierdes vida. Maravilloso. Chico atacando como pudo. Ataca. Tenemos vida, Ataca. Eso es bastante buen daño. Por cierto, a recordar el hipermodo, eso es. Eh, Tate, acordate el hipermodo. Vale, vale. Tira otro tu Amy luego. Le voy a volver a tirar... Le voy a bajar defensa esta vez. No tengo para bajar ataque. No, creo que no. Creo que no, no lo sé. Mejor curate tú. Mejor curate tú. Sí. No arriesguemos. A ver que no haya... para revivir. No lo tenemos ahora. No lo tenemos. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos ader考ado por utilizar ya lo que sea. Sí. Pero no tenemos. No tenemos de Couja. Así que nada. Esto es un poco tontería. Qué es eso? Aumenta la esmeralda, nada. No importa, no importa. Ataca, ataca Puede ser Puede haber un pequeño Delay Seguramente Seguiré bajando defensa Ha merecido la pena Quitamos un poco más ahora Ya no puedo bajarle más defensa Ahora necesitaría una curilla Su golpe fuerte no es Necesito yo una curilla O un O un media No lo sé Bueno El golpe fuerte no es El golpe fuerte no es Ellos han perdido a Silver Este es el combate de Me va a matar un rato Ay dios, me he bajado agilidad Repelé No sabía que repelé a tener los desbufos Ah no Me he agilado No creo que es seguro Si, si, no vamos a inventar Ah mira, he esquivado con la agilidad bajada Menos agilidad Ahora ya tiene las dos cosas minimizadas Ya pude atacar Vale, ¿me culo o ataco? Eh, cura mejor A lo mejor cura Porque no sé si la pasar tú no hay Eres el que más quitas, pero yo creo que vamos bien Cura Uff, está re neo Eh, he usado un item Si No, que te curas por vida Nada, esto está controlado Esto no pude nada Esto no pude nada Esto no pude nada Ah Ah, salgo Ah, salgo Eh, Zionga nos repelen Me ha repelido antes por la mierda de la vida 130, guay Ahora estoy sin magia, pero bueno He tirado todos los desbufos del universo Último ataque posiblemente Ataque normalito Ataque normalito Ataque normalito Ah, no, espérate Que esto tiene que ser Bueno, pues otro Zionga Tiene que ser esto El ataque final final Creo que no refleje Ay, no refleja 8900 8900 Haci Nosotros hemos terminado Los números uno Dos horas treinta y tres minutos Dos horas treinta y tres minutos Cuatro veces que nos ha visto el segador Y hemos empezado fatal Ahora A ver cómo van los otros Les tenía que quedar poquito nada Poquito Lástima que no Oímos sus efectos sonoros La mayoría de ellos Pero bueno Oh dios, quedan dos ¿No tenéis revivirs? No ¿No tenéis objetos de revivir? Uff, la trama Aunque al final no hemos muerto tanto Pero sí que viene bien Ay, no Me mató Se murieron todos mis compañeros Por un Hama ¿Por qué veo a Silver de pie? Silver está muerto, ¿no? Sí Se ha bugueado Se ha quedado ahí Yo lo veo de pie Espera Murieron por Hama ¿Qué es el Chaos Drive 2? Nosotros no tenemos CSO Creo que eso aumenta la energía de la Fama Y ya está Ah dios Los ataques al mighty Los ataques todopoderosos Rompen escudos Lo había olvidado Hubiéramos podido usar el Mejido la ungen Tiene más Yoda Tiene más Yoda A lo mejor Mira ese Silver ahí Definitivamente vivo Está siendo muy... Uy Uy Eso por suerte Nosotros dentro de lo que creo Tenemos un equipo bastante equilibrado Sí, al final Pero son todas las personas secundarias Y el rollo ese Ha sido... Y yo creo que ellos también tienen cosas Pero no pueden revivir Es la única cosa que les falta es revivir No sé si habría... Si hay habilidad de Recarm Si tienes ataques de penetración Pero creo que no tiene Sadow tenía Él no Eh... Snap Snap sí que le afecta Eso es El Azaw Light siempre es mucho Ah, 37 solo Troncada Nada, pero quita un poquito Y va a estar ahí al pelo No, Maris Sigue intentándolo No, no, no No, no Él jamás Humillado Pues... Ya está Ahora lo que pasa es que al haber perdido vosotros No sé si... No nos deja respawnear Porque realmente no hay siguiente piso al que ir Nada, vamos a volver al lobby Queremos que darle clay Porque ya está Eh... ¿Tenéis tiempo para un modo batalla? Si Supongo que es una batalla Es una batalla nada más Coliseo, pero tenemos que volver a los mismos equipos que estábamos antes Si queréis Debería Purgatorio Vale, eh... Conmigo tenían que venir... Misterius, eso es? Yo soy líder de algún grupo Yo soy un negro Archie ¿Y quién? Yo, pero yo soy el líder del otro grupo Ah, que te ha puesto el otro grupo ¿Podemos cancelar? Puedo cancelar Eh... ¿El líder del segundo equipo es aleatorio? Sí Intentemos de nuevo, vale Yo soy equipo 1 Ahora soy... Power es el del equipo 2, vale Eso sí que coincide con lo de antes No cambiamos de personajes, los mismos que estábamos, vale, eso es ¿Cómo es el modo batalla? El modo batalla es 4 contra 4 Ok, se ha bugueado Una cosa que no debería ser Eh... No, para, 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 para Se me puso redurochado Me buguee Creo que no funciona No, no, no Estábamos bugueados todos Yo por lo menos estaba Un intento más Y... Y si no, pues no Se va a poder Pero... La cosa es Debería elegirme 4 contra 3 o 4 contra 4, ¿no? Vale Power ha sido el líder del equipo 2, vale O sea que... Listos Todos listos Todos bien Nada se va a buguear O todo se va a buguear Ya veremos He bugueado otra vez No Eh, mira Hola, música A mí me sale bien A todo el mundo le va Sí, me acuerdo Sí Menos mal, vale ¿Por qué no me deja usar ataques mágicos? Ahora, puede Puede que algunos Creo que Recaron ya no tenemos Porque está descompensado Pero por lo demás Todo el mundo debería tener lo mismo de siempre ¿Han intentado hacer algo de esmeralda? No hay esmeralda Ah, será... Será batalla básico Nada de magia, creo Bueno, conocemos los puntos débiles de los enemigos Creo Yo no Silver no estoy seguro Yo no ¿Qué? ¿A Blaze le afecta el fuego? Como todo el mundo sabe Ah... A ver, mira, ya dentro de esta mano Sonic no estoy seguro ¿Qué intentan hacer con él? Esto le está afectando un montón Uy, Dios mío Internet Estoy gracioso un poco contra todo Estoy gracioso en este modo Tienen maragiline ¿En qué nivel estamos? ¿En qué nivel estamos? Estamos a... Estamos a... En 1260 estamos ¡Wow! ¡Oh! Tienen maragilines de tono Y lo que salga Como si nos está bien al canal de ese palo de Discord Todo aleatorio Nada, vamos a... Dejadlo Dejadlo Vale, gracias compañera ¡Sí! ¡Uh! ¡Mapsiodine! ¡Bonito! ¿Cómo tiene Silver más velocidad que nosotros? Más que pedís que alguien me lo explique Vamos a liarlo ¿Que Silver va pisando huevos? Bueno ¿A quién mato? ¡Jejejeje! ¡Tengo miedo! ¡Ostia! ¡Matad a tu clon! ¡Matad a tu clon! ¡El azul! Mmm... Es que... No creo que afecta a nadie Pero bueno ¡Ah! Se ha copiado Pregunta, ¿por qué tengo media vida que eso? Uh, tengo cosas interesantes Uh, ataque fregatón Wow Uh, eso es interesante Vamos a hacer A ver, a ver, a ver ¿Quién me cae peor? Oh, debería 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 hacérselo a este Oh no ¿Por qué Knuckles es el de los bufos en este equipo? ¿Por qué no me ha tocado aún a mí? A ver los cacas Uh, Magufudine es mal Mira los arbolitos Soy débil, a Magufudine Pobre Doble ataque Vamos a perder Creo que viene el equipo Cada uno haga lo que crea conveniente Claramente Deliciosa Esto va a durar un rato Entendí por la mecánica Entendí la mecánica de esto Y la mecánica es matar antes de que nos maten Tiene el puño gigante Claramente ¿Qué es esto? Oh, por dos Oye Oh, a ver son Uh Silver siendo más rápido que alguien Sigo sin entenderlo No es realista. Creo que ataca a mis compañeros. Él se sube el ataque mágico. Cuidado con los SPs. Bueno, nada, no digo nada. Bueno, en general, es un consejo para todos. Me ciesca la verdad. Nadie me acabo de dar cuenta ahora. Ah, me hace copia. Esto va a ser hasta que a alguien se le acaben los SPs, claro. Claramente. Es una batalla de recursos esto, eh. Sí. Hazlo, do it. Pues me sigues chingando, carla. Espera. ¿Sonic y todos son los últimos? Uh, Dios. No, Sonic atacó el primero. El primero de todos que atacó fue Sonic. Sonic es el que ha empezado este combate. ¿Y el segundo que fue? Eh, no me acuerdo. Yo no fui. Sonic se le acabará CP. Yo creo que soy tercero de mi grupo o algo así. Sí, creo que tiene una pasión. Luego creo que fue Shadow, supongo. Tendría sentido. Bueno, si es Shadow no tiene sentido. No creo que no fue Shadow. El que ataque ahora después que esté Sonic, o sea, tiene que ser el que tiene segundo de velocidad. Sí, es Shadow. Luego Silver, por algún motivo, me parece. El cual debería ser Blaze. Dash, The Ticket. Esta mierda está rota. ¡Jajaja! 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 Y Tails murió y ya no hay curas. Esos críticos folleros no valen. ¡Jajaja! Mi estrategia era esa, bajar la defensa y quitar a Físico después. Pero no ha hecho falta ni que después. Si era crítico, pero no seguidos. Sí, 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 no. Y además no seguidos que es mejor para atacar más veces. Sí, sí, sí. O sea, no a la vez. Creo que Red Dawn tiene más problemas de crítico. Ok, creo que Shadow es el personaje más roto de este juego. Si, Shadow está chetillo. El ataque ese está cheto, pero... Sonic tiene que tener algo físico también bueno, imagino. No sé. Creo que está ya decidido esto con ese ataque. Poco, poco más. Otra vez mi turno, a ver a los hackers. Ostras, que sea mi turno. Nos han bajado la defensa de hierro. Ahora ya creo que lo de la estrategia da igual. Esto ya parece que está decidido. Oh, me tocó otra vez. ¿Qué haces? A ver si llega mi turno. Blaze tiene defensa. Qué manía me tiene. Igualmente. Igualmente. Este juego está bien hecho. Ah, y no hay esmeralda. No podemos hacer hipermode para quitarnos. Y no coladar, perdón. Y no coladar, perdón. Vamos, me maté. Está loco. Ya está. 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 Su estrategia es eso. Yo creo. Hacer Mabufudine, que a mí me afecta. Salvo que lo esquive, claro. Guay. Guay. Perfecto. Los hackers. Y debería estar su defensa, al mínimo. Hala. Yo he hecho mi parte. Si no me cura y puedo seguir poniendo el ataque. Haz tu cosa, Saldo. Saldo tiene una habilidad, el mata a todo medio equipo. No. Vaya. Las punterías, no. Un momento. Iba a decir... A ver, ¿qué hacen? Se gasta vida, no. Se gasta vida, no. Eso iba a decir. Blaze tendría que poder curar. Efectivamente. Puede curar. Muy bien. Tira esto. Muy bien. Podría, además, debilitar. Ala. Vamos a dejar de la mía. Para que no haya puntería. No me acuerdo si... Parece que nuestro equipo al final sí que está mejor compensado, sí. Qué tiro, eh. Y por compensación, si es Deathbound. Eso resiste... Blaze resiste ese tipo de físico, sí. Pero bueno, ya. Lo que quito igual es resiste re poco. Uh. Interesante, casi. Está guado. Gracias. Si no fuera por las curas, podrían ellos haber ganado. Pero me parece a mí que ya... También me lo tienes por tener ahí con los críticos. Sí, está guapos. No está. Si, no. No es verdad. Si, no. Da que normal. Mino. Ese debilitar, eh. No ayuda. Madre mía. Bajo la agilidad una vez. Defensa menos tres veces, ataque. Ay mierda, no tengo que prestar una copa de ese Ataque cegatón 420 Hasta que normalito Interesante concepto No se puede poner en modo rus Si no está haciendo hielo es que no le puede quedar SP tampoco ¿Tienes regenerar encima? Si ¿Por qué no? Eso no utilices ese tipo porque resiste Pero cualquiera, si es que tienes los 3 tipos Es lo bueno que tienes algo Que tiene los 3 tipos de físico Puede elegir el físico que quiera Pues ha estado definitivamente reñido Vamos a cortar ya Esta está chulo Poder luchar 4 contra 4 mola Y bueno, en general Ok, hay que acordar esto Si vamos a poder 4 contra 4 no hay que elegir a Shadow Shadow está bastante roto Pero con un poquito de Con bajar defensas Shadow Knuckles es una combinación cojonuda O sea, ha resultado bastante efectivo Aunque también esos críticos han sido bastante folleros A lo mejor sin tanto crítico Fueron 3 lo peor 2 turnos, 3 críticos cada turno Si, es que es como Death Bomb ataca 2 veces porque tienes como que el 2 de Project de crítico Básicamente Vamos a cortarle de todas formas Ha estado bien Pues nada De todas formas Yo creo que por ahora Esto es todo el Sony Roboblast 2 Persona que voy a hacer Hasta que nos saquen una versión más actualizada O algo así O sea Ya es básicamente repeticiones Ligeras variaciones de lo mismo Que ya hemos hecho Es lo malo que tiene Tartarus Que es Tartarus Estoy igual Entonces Pero bueno Oye Siempre Quedarán los cochecitos Eventualmente Cuando quiera salir la nueva versión Que se supone que le falta poco Pero ya veremos Bueno, pues nada No será el último de Sony Roboblast 2 Porque siempre Como ya digo En Doom se puede hacer cualquier cosa Prácticamente literal O sea Que más prueba que esto Ya ves Eh Nada Lo dejo aquí Nos vemos otro día Hasta luego Adiós Mañana hay personas 5 de verdad Adiós Hasta luego Adiós Me bugué Perfecto A ver